Buenas tardes, muchas gracias por continuar con nosotros en este foro interuniversitario sobre protocolos para la atención de casos de violencia de género y las experiencias de cada universidad que son muy importantes en esta construcción y a través del diálogo interuniversitario. Mencionar que nos acompaña el Colegio de México, la Fesista Cala, Escuela de Periodismo Carlos Septién García, la UVM, el IPN, Universidad de la Comunicación, Escuela de Periodismo Carlos Septién García, creo que ya lo había mencionado y la Universidad Autónoma de Querétaro también a través de redes sociales, nos están viendo otras personas, les enviamos un gran saludo y también aprovechar este espacio para agradecer al Laboratorio Nacional de Diversidades y a la Oficina de la Abogacía General que en coordinación permitieron este foro para poder dialogar. Retomando también este espacio particularmente para hablar sobre la experiencia de un nuevo paradigma sobre justicia restaurativa a través de los principios de justicia restaurativa que si bien surge en un ámbito jurídico penal, ha tenido gran relevancia y ha tomado luz en diferentes espacios que lo hace necesario o que hace necesario adoptar este tipo de paradigmas en otras esferas dentro de la sociedad como lo es ya la academia. puesto que además de atender el daño o atender la queja que se genera, también propicia la restauración de la persona víctima que presenta esta queja y de la comunidad universitaria. Entonces justamente con este tema y este pequeño preámbulo y sin faltar al formato que ya habíamos tenido desde la primera mesa, les pediría a todas las personas que participan en ella que se puedan presentar muy brevemente para saber de dónde vienen y comenzar con el uso de la palabra para María Fernanda que viene de la UNAD, de esta unidad que se especializa y que ya nos había platicado la abogada general, empieza a tomar un rol muy importante en la atención de casos de violencia de género dentro de la universidad. Entonces les paso la palabra para que puedan presentarse brevemente. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá, gracias por la invitación. Mi nombre es María Fernanda Flores, soy encargada del área de mediación y justicia restaurativa de la UNAD, que es la única área donde se puede llevar y aplicar el procedimiento alternativo aquí en la universidad. Bueno, yo soy Raúl Arreo Ortiz, soy de formación sociólogo, antropólogo, doctor, coordino un proyecto que se llama el Centro de Estudios Antropológicos de Género, Sexualidad y Etnicidad en la ENA, asesoro en cuestión de género y diversidad a la Comisión de Derechos Humanos desde el Instituto Federal y ALIN Mujeres y trabajo con una serie de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para cuestiones de género y diversidad y cuerpo. Muy buenos días a quienes están en esta sala, muy honrada de estar invitada por el Laboratorio Nacional de Diversidades, así que agradezco, Lucía. Mi nombre es Jimena Goccia Marchetti, soy abogada de la Universidad de Concepción, doctora en Derecho con una especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y hace aproximadamente 10 años vengo desempeñándome como investigadora y académica en temas de género, fundamentalmente desde un enfoque vinculado a las diversidades, particularmente a las diversidades sexuales. Desde mayo de este año me desempeño además como subdirectora de equidad de género y diversidad de nuestra universidad y en ese carácter voy a compartir con ustedes la experiencia de la Universidad de Concepción en unos minutos. Mi nombre es Mariluz Servín Miranda, vengo de la Universidad Autónoma de Querétaro, soy docente en la Facultad de Psicología, de formación, trabajo social, formada aquí en la UNAM, en la especialidad también en trabajo con mujeres, la maestría a nivel de trabajo social y experiencia más bien en el acompañamiento en situaciones de violencia con mujeres. Y me incorporo hace dos meses, apenas vamos para dos meses, en la implementación del protocolo de actuación e intervención en materia de violencia de género de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muy buenos días, mi nombre es Monserratrejo Calderón, soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente soy colaboradora de la Oficina del Abogado General, así como de la Unidad de Atención a Violencia de Género. Buenos días, mi nombre es Carla Mosurrutia, soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales, trabajo temas de género y diversidad, lengua y cultura y género y en esta ocasión estoy representando al programa de equidad de género que surgió hace un año y soy responsable de él en la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias y con esto damos paso de uso de la palabra a María Fernanda que contará con 20 minutos. Pues nada, es importante como que tengan conocimiento en qué consiste el procedimiento alternativo, el que habla el protocolo de atención a casos de violencia de género de aquí de nuestra universidad. Es el único documento que habla de un procedimiento alternativo dentro de esta universidad, se apertura hace dos años, hace dos años que se inicia con este protocolo, también se abre la puerta para que se puedan trabajar estos mecanismos, que son mecanismos alternativos de solución de controversias, puede ser mediación, negociación, conciliación y también mediación víctima-ofensor o círculos restaurativos que ya es atendiendo a lo que es la filosofía de la justicia restaurativa. Este procedimiento alternativo va a la par de lo que es el procedimiento formal, es completamente independiente. ¿Completamente independiente por qué? Porque un procedimiento formal lo que busca es que se activen los mecanismos que están establecidos en la legislación universitaria para generar una sanción, para establecer o impartir o fortalecer la disciplina y el procedimiento alternativo busca que las personas tengan espacios diferentes a esos espacios confrontativos que son a veces las cuestiones de las quejas, las cuestiones de acudir ante una oficina jurídica y busca que las personas tengan espacios diferentes para abordar situaciones de una manera dialogada, de una manera constructiva, positiva. Escuchaba a las compañeras que pasaron en la mesa anterior y efectivamente esta parte de que las personas no siempre requieren iniciar una queja, a veces se acercan con la finalidad o en la búsqueda de sí poner una solución a la situación que están viviendo, pero no precisamente a través de un procedimiento de investigación. Entonces, este procedimiento alternativo lo que busca es eso, que las personas tengan ese espacio diferente en el que puedan establecer un diálogo. Un espacio que es guiado por, en este caso, la mayoría de las veces de los dos años para acá, yo he estado en interacción con las personas que buscan más información acerca del procedimiento alternativo, pero no solamente soy yo la que puede llevar a cabo estos procesos, también podemos invitar a facilitadores externos para que nos puedan ayudar y muchas veces esto con la finalidad de que las personas nos identifiquen efectivamente como un procedimiento diferente, alterno, pero además es un procedimiento más neutral, que no tiene que atender o no tendría que atender las cuestiones políticas de la institución, o sea, que se sientan en libertad de poder tener un diálogo que es completamente confidencial. Este procedimiento alternativo tiene principios, principios básicos, que es la voluntariedad, uno de ellos lo rige. Nadie puede ser obligado a participar, atravesar por un procedimiento alternativo. Esta voluntariedad tiene que estar de principio a fin y esta voluntariedad es para todos los que van a participar en él. Esta es una de las características básicas, principales. No podemos obligar a nadie a que atraviese un proceso de diálogo, porque de lo contrario ese diálogo, pues de inicio está viciado. Entonces es bien importante que esa característica lo tengan presentes todas las personas que puedan participar. Además es un procedimiento confidencial, todo lo que ahí se diga, ahí se queda. Otra de las características que lo hace diferente y completamente alejado de lo que es el procedimiento formal, porque la confidencialidad radica en que todo lo que ahí se diga, ahí se va a quedar. No va a formar parte de ningún expediente, nosotros no tomamos declaraciones, no vamos a informar a la autoridad qué es lo que ahí se dijo. Todos los diálogos quedan resguardados bajo ese principio. Lo que sí queda en un registro es obviamente que se aperturó un expediente, que una persona tuvo intención o interés de tener más información. Una vez que tuvo más información no quiso aperturarlo o sí quiso aperturarlo. Y si la otra persona, la parte invitada, también quiere participar, lo único que queda por escrito es esa aceptación de participar. Cada quien firma un convenio de confidencialidad en cada etapa que se vaya avanzando. Y al final, si deciden generar un acuerdo, construir un acuerdo, ese acuerdo queda por escrito. Ese acuerdo queda dentro de nuestro expediente y nosotros lo que informamos en caso de que exista un procedimiento formal activo es el resultado de ese procedimiento. ¿Se cerró por acuerdo? ¿Se concluyó porque no quisieron participar? ¿O qué fue lo que pasó? Únicamente en esos resultados. Este procedimiento alternativo, además de ser confidencial, también partimos de la base de la buena fe. Nosotros no vamos a investigar, no vamos a recibir testimonios, no vamos a decir quién dice verdad o quién dice mentira. Lo que nosotros hacemos es invitar a las partes o revisar la base de dónde quieren partir. Si reconocen o tienen un punto en común en una historia y sobre esa historia o sobre ese punto en común quieren tener un diálogo. No podemos sentar a nadie a decir esta es mi verdad y a la otra a contradecir ese punto. No podemos sentar a nadie a decir yo digo blanco, yo digo negro, porque de lo contrario no llegamos o no vamos en ningún momento a construir un diálogo. Eso lo sabemos desde antes de generar un encuentro. Desde antes de generar un encuentro sabemos si hay disposición a entrar a una situación, a hablarla. De lo contrario, si vemos que efectivamente no hay esa disposición de diálogo, no generamos ningún encuentro porque eso lejos de ayudar va a generar más encono en la situación y eso se los decimos a las partes dentro de nuestras etapas que establece nuestro procedimiento. Son tres de los principios más relevantes pero además está la neutralidad, la imparcialidad, la equidad. Nosotros como facilitadores del diálogo no podemos ponernos de parte de uno o de otro. Nosotros en todo momento vamos a escuchar por igual a las partes, los vamos a escuchar, no los vamos a juzgar, no los vamos a señalar. En nuestro espacio no es de investigación y eso es algo que les dejamos muy claro en la primera etapa que es la etapa informativa. Esa etapa informativa la tienen todas las personas que acuden a este procedimiento para que una vez que hayan recibido toda esa información puedan decir si quieren o no quieren participar. El procedimiento como tal no se tiene iniciado hasta que las personas dicen, ambas que son las que van a tener el diálogo, hasta que estas personas, las dos dicen, sí quiero participar dentro del procedimiento. También nosotros podemos parar esto en caso de que no veamos las condiciones como para llevar a cabo un encuentro. Es muy importante que haga mención de que, como les comentaba, los procedimientos alternativos podemos aplicar diferentes mecanismos, pero en casos de violencia de género únicamente aplicamos justicia restaurativa. La justicia restaurativa es enfocada directamente en las necesidades de la víctima. Primero, nuestras compañeras del área de la unidad de atención y seguimiento de anuncios, cuando tienen conocimiento de un caso de violencia de género, van a tener contacto, van a saber la situación, qué es lo que está atravesando la persona que inició una queja. Y una vez que revisa estos puntos, es que puede incluso proponerle a la persona, ¿sabes qué? Es esta problemática que tú estás viviendo, también la puedes trabajar por un procedimiento alternativo. ¿Por qué? Porque el procedimiento alternativo en ningún momento va a detener el procedimiento formal. Como les comentaba, van a la par. Y si el protocolo de atención a casos de violencia de género nos pide que exista una queja iniciada, en un caso de violencia de género, que exista una queja iniciada para poder proponer iniciar un procedimiento alternativo. El procedimiento alternativo se iniciaría si ambas partes quieren, se trabajaría y una vez que se concluya, se informa el resultado al, por ejemplo, la oficina jurídica que esté llevando a cabo lo que sea la queja, ¿no? La que esté llevando a cabo la investigación o el procedimiento formal. Lo que, como les comentaba, entonces, este procedimiento que va a la par de este procedimiento formal, lo que busca es si la persona víctima así lo necesita, atravesar este procedimiento para que muchas, lo que nos dice la justicia restaurativa es que las víctimas tienen ciertas necesidades y por lo regular son las mismas, ¿no? La necesidad de información. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? De completar historias, ¿no? Bueno, yo viví esto, pero quiero saber qué más, por qué, para qué, qué pasó después. Además, el de recuperar la seguridad, el del empoderamiento y la cuestión también de que esto no se vuelva a repetir, que si le pasó a ella no le vuelva, no le pase a nadie más. Entonces, esta justicia restaurativa, este modelo que nosotros aplicamos, si las partes así lo desean, ayuda a que se puedan completar estas historias y que las personas cubran esas necesidades, ya puedan cerrar ese ciclo, ese espacio, esa situación compleja, traumática que han atravesado. Es muy importante como hacer hincapié en esto, ¿no? Los instrumentos internacionales tienen prohibida o prohíben la mediación o la negociación o la conciliación entre las víctimas de violencia de género para con sus ofensores. Lo que nosotros aplicamos no es mediación como tal, basada en una negociación ni en una mesa pareja, sino que lo que nosotros aplicamos es justicia restaurativa en que en todo momento hay un reconocimiento de que hay una víctima, una persona que recibió un daño y una persona que causó un daño, que no van a entrar a una negociación de si me sigues o no violentando, sino que van a ir en el enfoque de resolver o responder preguntas, atenderle el impacto y atender compromisos, compromisos de no repetición. Dentro de este espacio de justicia restaurativa existe un modelo específico que se llama mediación víctima-ofensor, es por eso que a veces cabe como mucha esta confusión, ¿no? ¿En qué estoy aplicando? ¿Una mediación tradicional de estilo Harvard, de estilo… no, estoy aplicando una mediación aplicada, basada en la justicia, en la filosofía de la justicia restaurativa. Es importante que sepan que este procedimiento es completamente voluntario, en ningún momento se les puede obligar a que participen, a que lo atraviesen, a que se lleve a cabo, se genere un acuerdo sin que sientan que efectivamente se están atendiendo sus necesidades y este procedimiento en todo momento se puede parar. Esto ha sido muy cuidado, de los dos años que tenemos para acá, ha sido muy cuidado en el sentido de revisar caso por caso. Sí, caso por caso nos reunimos cada semana a revisar estos casos, a revisar cuáles casos sí podríamos proponer si la persona no tiene como el conocimiento de que existe este procedimiento alternativo o cuáles casos incluso la persona ya sabe que existe el procedimiento alternativo y está solicitando su aplicación. Entonces, nos detenemos a revisar las circunstancias, el protocolo nos establece cuáles, en qué casos sí, en qué casos no, cuándo no ha habido relaciones de confianza entre las partes, cuándo es una agresión física, cuándo es una agresión sexual entre personas desconocidas, cuándo es una agresión sexual en contra de un menor de edad. Entonces, todos esos puntos tenemos que cuidarlos antes de decir, sabes que sí podemos dar la información o sabes que sí podemos llevar a cabo un procedimiento alternativo. Una vez que han pasado todos esos filtros y además ya tienen la información las personas, tenemos que respetar la voluntad, a nadie se le puede obligar. Otra de las características de este procedimiento es que en esa área del procedimiento alternativo no se va a sancionar como tal, no va a haber una autoridad que imponga una sanción, las personas son quienes construyen la forma de resolver esa situación. Ese acuerdo es el que pone fin, para ellos así es que le dan esa importancia, ese acuerdo pone fin a la situación y ya no es necesario continuar con la queja que está activa. En caso de que haya un incumplimiento, alguna situación que se presente, alguna nueva agresión diferente, tienen derecho a iniciar una nueva queja en todo momento. No sé si alcanzo a dar algunos números como… no son todavía oficiales porque los cerré ahora a finales de noviembre, pero para que tengan una idea del universo pequeñito que manejamos contra el universo tan grande que maneja lo que son las quejas y los procedimientos formales. De todos los procedimientos formales como quejas que han iniciado de 2016 para acá, únicamente 135 han sido referenciados al procedimiento alternativo. referenciados quiere decir que conocemos, que conocemos, que se acercaron con nosotros, tuvieron más información. De esos 135, 74 eran de no violencia de género, 61 de violencia de género. De esos 61 de violencia de género, solamente iniciamos 15. Llegamos al punto en que las dos partes dijeron sí queremos participar. Es muy complicado ahorita porque tenemos en nuestro imaginario que lo más importante, lo principal es la sanción y no estoy conforme, no estoy tranquila si no hay un castigo de por medio. Pero de esos 61, 15 dijeron sí quiero tener un espacio diferente, no me interesa la sanción, no me interesa que lo castiguen, que lo expulsen. Entonces, de esos 15, 12 llegaron a un acuerdo. Entonces, esos 15 que nos dieron la oportunidad de trabajar de esta forma diferente, 12 llegaron a un acuerdo y son acuerdos de respeto, de convivencia, de no repetición, donde el agresor atraviesa un espacio de reflexión y de sensibilización, además de que se comprometen a acudir a cursos, terapias y la víctima ha tomado un papel protagónico, se ha hecho cargo de la situación y ha hecho frente, se ha hecho escuchar y han generado estos espacios constructivos positivos. Hay un dato importante, no sé, de esos 46 que no se iniciaron, no es que no se haya hecho nada, sino que las personas ya tuvieron un espacio donde se escucharon de manera diferente en lo individual, porque incluso tenemos contacto con el agresor y también se genera esa reflexión. También de esos 46 que no se iniciaron, 6 logramos hacer algo con la comunidad, porque la justicia restaurativa no nada más ve a la víctima, no nada más ve al agresor, sino también ve a la comunidad. Nos pudimos acercar con los grupos, a veces cuando hay una situación de violencia en el salón, empiezan a atacar a las personas. Pudimos acudir a los salones a construir un círculo de paz para reconstruir los lazos que se pudieron haber quebrantado. También existen situaciones que no hay nadie identificado como el agresor, un caso en particular anónimo, hay agresiones anónimas, no se identifica a la persona y también se va a ese salón, a ese grupo, a reconstruir el tejido, a hablar de que hay cosas que están pasando y que hay cosas que están dañando a su comunidad, en ese caso a un pequeño grupo de escuela. Muchas gracias Fernanda, muy importante todo lo que nos comunicas, justamente el pasar a este nuevo paradigma de justicia transicional, basado en principios de justicia restaurativa, resulta importante no sólo porque restablece este tejido social, sino también piensa en las necesidades de la víctima. Sonia Domínguez le llama la solución inteligente a los conflictos o a los problemas y yo creo que así es. Bueno, damos paso ahora al uso de la palabra de la maestra Jimena Gauche, de la Universidad Chilena La Concepción, que aunque todavía no cuentan con un protocolo para la atención de casos de violencia de género y han trabajado muy arduamente para ello, que esperemos que ya lo tengan en este año, si han dado de manera diligente atención a los casos de violencia de género, entonces le cedo el uso de la palabra para que nos pueda platicar un poco de esta experiencia. Muy buenos días nuevamente y nuevamente también los agradecimientos. Efectivamente, como ya lo señalaba Anel, nosotros no tenemos aún formalmente un protocolo, sino que estamos trabajando con la normativa universitaria actual, pero antes de entrar a eso yo quisiera un poco presentarles el contexto en que nace la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción y a su vez cómo se inserta esto en lo que ha sido el movimiento universitario por una educación no sexista particularmente en el año 2018. Solo como antecedente comentar que en Chile los movimientos sociales universitarios han estado muy presentes en los últimos años, particularmente para levantar las demandas sociales por algunos nudos críticos en la educación en Chile. Uno de ellos sin duda es la gratuidad de la educación y por cierto también los canales de participación. Este año, particularmente desde mayo en adelante, se produjo un importante movimiento en las universidades liderado por mujeres, lo que hemos llamado en el país por algunos el mayo de 2018, cierto recordando aquí el mayo del 68 en otros contextos y latitudes, y ha significado poner en la agenda pública desde los propios movimientos de las estudiantes la necesidad de promover una educación no sexista, que se ha traducido en un requerimiento hacia las universidades públicas privadas, públicas tanto estatales como de propiedad privada, en relación a generar protocolos, generar nueva institucionalidad y además realizar labores de prevención como aspectos principales. En ese contexto, este movimiento ha tenido un eco importante en la Universidad de Concepción, que en realidad arrancó en las primeras movilizaciones y requerimientos estudiantiles del año 2015, se concretó en una comisión de género que funcionó el año 2017 y que se transformó en una dirección como es la de equidad de género y diversidad, dependiente de la rectoría de nuestra universidad, lo que fue un logro muy importante porque coloca esta institucionalidad directamente como de las más importantes dentro de la estructura universitaria, lo que además ha sido muy reconocido en otras universidades, puesto que en otras se han creado comisiones o unidades específicas. Esta dirección comenzó a funcionar en abril de este año y tiene fundamentalmente dos unidades, una es la de estudio y prevención, la otra es la de investigación, sanción y reparación. Y en esta segunda materia, lo que hemos hecho es dar continuidad a los procesos de denuncia que ya existían en la universidad, tramitándose conforme a la normativa vigente. Específicamente en la unidad de investigación, sanción y reparación, podríamos decir que lo principal ha sido tratar de generar un diagnóstico de cómo se habían llevado o se han llevado hasta la fecha los procesos de denuncia por violencia de género, por violencia sexual o discriminación, por razón de género u orientación sexual, para tratar de presentar mecanismos que faciliten una mejor tramitación de estas denuncias, particularmente incorporando una perspectiva de género, que se ha logrado a través de la contratación de una fiscala especializada con perspectiva de género y derechos humanos para llevar adelante esta investigación, ya que el contexto actual ha sido que es a través de servicios jurídicos que se llevan adelante las investigaciones de la misma manera como se investigan situaciones de plagio u otras donde no existe un componente de género. Es importante también señalar que una de las grandes apuestas que hace esta dirección en su marco teórico y en su trabajo es tomar una concepción amplia de género, de manera que estamos también abocados a procurar que las denuncias que se dan de personas o las situaciones de agresión o de bullying u otras, de discriminación a personas por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género u otra diferencia pueda ser canalizada a través de esta dirección, donde además por supuesto consideramos el factor de la interseccionalidad en aquellos casos de estudiantes que pertenecen a pueblos originarios o eventualmente alguna otra característica que suponga ese enfoque. Y obviamente hemos tenido algunos puntos críticos en esto porque supone hacer un cambio cultural, ya que me imagino es algo bastante común a los procesos que han vivido las distintas universidades que aquí están arraigadas en esta presentación de este foro. Específicamente, dado que nosotros no tenemos hoy día un protocolo, la normativa que rige es la actual, que fundamentalmente establecía o establece procesos o procedimientos diferentes según quienes sean las personas involucradas en los hechos que se denuncia. Es decir, por un lado funcionarios, funcionarias académicas no académicos y por otro lado estudiantes. Tal vez dos de las principales características que esta dirección y la actual rectoría que asume en mayo de este año tomó como parte de la política ha sido primero tratar de uniformar procedimientos, por supuesto con enfoque de género, idealmente en un instrumento que facilite el acceso a la normativa, pero lo que más quisiera destacar es el proceso participativo para la construcción de esta normativa. Y ahí ustedes pueden ver en general cuáles han sido las instancias de participación que nosotros hemos generado, que ha sido bastante innovador, puesto que la Universidad de Concepción, no lo dije al inicio, es la primera universidad fuera de Santiago que cuenta con una acreditación de siete años, es una de las tres universidades más importantes de Chile, junto a la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile. Y nosotros tenemos un alumnado que supera las 20.000 personas. De manera que somos una institución grande, compleja, muy integrada además a la ciudad, lo que hace particularmente relevante o interesante innovar en este tipo de procesos. Y entonces hemos tenido jornadas interestamentales para vincular también no sólo al cuerpo académico que suele ser quien maneja más bien las decisiones o los procesos en muchas instituciones, sino también a quienes cumplen otros roles, por supuesto al cuerpo estudiantil. Hemos estado abiertos a recibir todo tipo de comentarios de diferentes maneras, desde el comentario verbal hasta el correo electrónico, donde nos han manifestado cuáles son los cambios que quiere nuestra comunidad o cuáles son los puntos en los cuales quisieran poner mayor énfasis. Y por supuesto hemos hecho lo que responsablemente correspondería, corresponde que es una revisión en general bastante exhaustiva y en distintos momentos de protocolos de otras instituciones nacionales y extranjeras, no sólo incluso en instituciones de educación superior, sino también por ejemplo iniciativas que se han dado en otras instituciones que también están atravesando estos procesos y me refiero particularmente, por ejemplo, a los poderes judiciales de nuestro continente, donde efectivamente la universidad también trabaja en esa línea con nuestra Suprema Corte de Justicia y por lo tanto el caso mexicano ha sido notablemente relevado en nuestra análisis de derecho comparado. Hemos revisado nosotros con servicio jurídico, que es la etapa actual, y por supuesto también la práctica cotidiana de estos meses ha permitido ver dónde están los nudos críticos, qué cuestiones hay que mejorar. Además, en nuestro caso, queremos relevar que hemos tratado de seguir las recomendaciones o las guías de orientación que el Gobierno de Chile ha entregado a las instituciones de educación superior para elaborar protocolos en esta materia. Ese es un documento que está disponible o a disposición de todas las universidades en Chile, que destaca la necesidad de que sean procesos participativos, destaca efectivamente la posibilidad de procesos alternativos, y pone énfasis en algo que también es bastante nuevo en nuestra cultura universitaria, que son las reparaciones a las personas que han sido víctimas de este tipo de situaciones. El protocolo, como está concebido y está en una etapa final de revisión con jurídica, que esperamos jurídica de la universidad concluir en los próximos días, contempla una serie de definiciones de principios y reglas de procedimiento, tiene o establece su ámbito de aplicación en lo material, en lo personal y en lo temporal, y establece en principio un procedimiento alternativo que efectivamente no se va a aplicar en ciertas materias que no se pueden someter a mediación, como ya se ha comentado aquí, y establece además un procedimiento, o dos tipos, perdón, de procedimientos de investigación, uno específicamente cuando se trata de situaciones de acoso sexual, que están definidas en la legislación laboral chilena, y otro para las otras situaciones que no corresponden a esa definición de la ley nacional laboral. Ahora, específicamente los temas, y me ha hecho mucho sentido escuchar lo que aquí se ha planteado, los temas donde ha costado más encontrar acuerdos son sin duda la cuestión de si tipificar o no tipificar, lo voy a poner así. Ese es un gran tema, porque aquí te encuentras desde quienes plantean que deben tipificarse con mucho detalle las conductas, hasta quienes estiman que efectivamente no es necesario esa tipificación, porque puede generar al final un problema mayor en un caso concreto. Y a diferencia de ustedes, nosotros no tenemos una ley general de protección en materia de violencia, que eso se está discutiendo en el país, por lo tanto hemos tratado de procurar un punto medio, tipificando algunas conductas, pero a título ejemplificativo, de manera que quien investiga pueda luego ver, porque efectivamente la realidad, y lo hemos visto, supera absolutamente la ficción. El segundo, tal vez, punto donde aquí también me ha quedado presente, es cómo abordar aquellas situaciones que ocurren fuera de los recintos universitarios, pero en que intervienen personas que forman parte de la comunidad, donde ahí efectivamente hay una frontera compleja con las situaciones de la vida privada, en ese sentido la opción que ha tomado la UNAM, que en algún momento comentamos, en días pasados con la abogada general, es una buena opción. Y por cierto, también el tema del plazo, es decir, si dejamos abierto para que una persona pueda presentar una denuncia cuando es capaz de hacer ese proceso, porque sabemos que ahí hay todas unas condicionantes que son del caso a caso, que tiene que ver con el derecho al tiempo, y eso es también parte de lo que estamos tratando de resolver de la manera, o de forma que refleje de una mejor manera, el espíritu de respeto a una perspectiva de género y de derechos humanos que va a marcar este protocolo. Además, el protocolo toma como base en su elaboración lo que fue el estudio diagnóstico que se realizó durante el año 2017 en la propia universidad y que nos puso en evidencia esa realidad que muchas veces sabemos en materia de denuncias, pero que no la tenemos formalizada. Y ahí solamente les doy un dato, porque no voy a aburrir con cifras, que también me hizo mucho sentido, ese estudio diagnóstico relevó un porcentaje muy importante de personas que no denuncian, y no denuncian, es decir, el hacer nada, entre otras razones, porque no confían en las instituciones. Y entonces ese ha sido un diagnóstico en general común en Chile, por cierto, en nuestra universidad, y también compartiendo de alguna manera lo que aquí se ha dicho particularmente en el caso de la UNAM, y lo decía Mónica, es un porcentaje menor el de las denuncias de personas desde la diversidad sexual, aun cuando nosotros creemos que ese es un porcentaje mayor en la práctica, que no logramos detectar en los instrumentos metodológicos que utilizamos en el estudio diagnóstico. ¿Cuál es nuestro procedimiento de denuncia actualmente? Bueno, no lo voy a explicar con mucho detalle en función del tiempo, porque quiero ir a un par de cosas más, pero también hago énfasis en que lo primero que estamos nosotros haciendo, y ese ha sido un cambio al procedimiento que se venía realizando con la normativa actual en la universidad, es el procedimiento de contención. Para ello esta unidad cuenta con psicóloga especializada, y lo que estamos procurando entonces es que lo primero que se realiza es apoyar a la persona que llega haciendo la denuncia, también como se decía hace un rato, no pensando que inmediatamente hay que abrir una investigación, sino que centrando que lo relevante es poder contener, apoyar y determinar qué medidas de protección o de recuerdo requiere esa persona de manera inmediata. Por ejemplo, gestionar que si es una situación entre profesor y alumna, pueda ser cambiado de curso, cambiado de horario, o si es una situación entre una funcionaria administrativa, por ejemplo, y algún jefe superior jerárquico, y perdón que me refiera en masculino y femenino, pero el porcentaje es claramente mayor en ese sentido, en la realidad, procurar un cambio de turnos o cambios de horario. Entonces, en eso estamos poniendo mucho énfasis en esta unidad de investigación, denuncias y sanciones y reparaciones. Además, luego de determinar el procedimiento aplicable, estamos tratando de coordinarnos con servicios jurídicos, quien actualmente lleva muchas de las investigaciones, para efectivamente evitar procesos de revictimización, ya que eventualmente habían sido frecuentes en algunos casos. En el ámbito de las sanciones, la actual normativa universitaria establece sanciones que son, no sé si esta sea la expresión, pero leves, suaves, en relación a la connotación que pueden tener algunas conductas. Y ese es un tema que nos preocupa, y entonces estamos tratando también en la nueva normativa, manteniendo el respeto a la normativa laboral, y ahí lo que ha salido también aquí, contratos colectivos y sindicatos, por supuesto están ahí presentes, lograr incorporar sanciones que tengan una perspectiva tal vez reparatoria, en casos menos graves, como por ejemplo, obligar a una persona que se someta a un curso, por ejemplo, de formación o capacitación, puesto que hemos descubierto también lo que aquí se ha planteado, que muchas veces las personas, es porque no tienen claramente conciencia de que lo que están haciendo, eventualmente es una conducta que sea constitutiva de violencia de género o violencia sexual. La verdad que en violencia de género, esto es más factible porque los comportamientos o las interacciones sexuales no consentidas, la verdad que es mucho menos frecuente que el agresor pueda defender, que no tuvo claro que la persona le estaba señalándole, que no consentían ese comportamiento. Y quiero ir a la segunda área de nuestro trabajo, que tiene también una incidencia fundamental y es donde también estamos concentrando esfuerzos en la misma línea de procurar que el número de denuncias y el número de investigaciones formales y el número de sanciones disminuya. Es decir, queremos poner mucho énfasis en la prevención en los distintos niveles. Para eso, por ejemplo, estamos generando acciones en materia de capacitación y formación. Y quería mencionarlo acá porque si bien este encuentro se ha centrado en los protocolos y las actuaciones, me parece que la prevención es fundamental. De otra manera, si transformamos, y me perdonan la expresión que voy a usar, pero dado que mi línea de investigación es la sexualidad y el derecho, si transformamos a los protocolos en un fetiche, creo que no estamos contribuyendo al sentido final que es la erradicación de la violencia de género y, por cierto, un cambio cultural que, por cierto, tampoco es solo de las universidades. Estamos hablando de un cambio social que en nuestro continente en particular, y creo que esto es muy común a países hermanos como nosotros, llegó para quedarse, lo cual es muy bueno. Porque no es que no estuviera, pero parece que no había alcanzado a instalarse y hoy día ya lo está. Podríamos luego comentar que todavía hay muchas resistencias de los dos tipos. Desde las resistencias de quienes realmente no están convencidos y asumen las posiciones de subordinación respecto a otras personas, hasta aquellas resistencias de entender que políticamente ya hay cosas que no se pueden realizar, ya que al menos es un paso en la línea en la que queremos avanzar. En materia de capacitación, estamos introduciendo acciones concretas como cursos de pregrado, ya en materia de género, que esperamos además sean con un carácter interdisciplinario, porque este es un tema de la interdisciplina y también, como lo he dicho, si bien yo soy de formación jurídica, el derecho muchas veces complica mucho más que lo que puede solucionar, de manera que este tema, si queremos un proceso de formación con miras a un cambio cultural, con miras a erradicar procesos de denuncia, evidentemente tiene que ser abordado interdisciplinariamente y por eso tenemos un consejo asesor donde hemos procurado invitar a las profesoras y profesores de nuestra universidad que trabajan estas materias. Perfecto. Estamos también tratando de generar iniciativas de capacitación a distintos niveles, desde los guardias de nuestra universidad, los sindicatos, los cargos directivos que tienen una responsabilidad muy particular, puesto que muchas veces son los primeros que reciben una denuncia. Durante la escuela de verano de este año, bueno, nosotros tenemos el verano en enero y febrero, que a ustedes les suena sonar un poco raro, pero bueno, en nuestra escuela de verano, lo traduzco, la escuela de invierno, ya para ustedes, vamos a realizar distintas actividades, particularmente un curso para compartir distintas miradas sobre género y sexualidad y diversidad y también en el marco de los talleres que regularmente la universidad realiza para los docentes, vamos a incluir en la propuesta de los próximos meses talleres sobre lenguaje no inclusivo y erradicación de estereotipos de género. Y esto del lenguaje inclusivo solo hacer una mención en Chile hoy día ha generado mucha tensión, digamos, mucha crítica a nivel de instituciones, particularmente las universidades, porque al parecer hay una distorsión de lo que podemos entender como lenguaje inclusivo y justamente queremos promover un uso distinto del lenguaje que no necesariamente supone la creación de determinadas nuevas expresiones. también estamos trabajando en un manual de buenas prácticas de recomendaciones y guías orientadoras a nivel conceptual. El manual de buenas prácticas es de alguna manera, aunque no lo dice así, por supuesto, no de carácter vinculante como lo tendrá el protocolo y como lo tiene la actual normativa de investigaciones, pero sí es altamente recomendable, así lo hemos planteado, puesto que en definitiva, si usted no quiere que le apliquen en algún momento el protocolo o la actual normativa, lea, siga, difunda el manual de buenas prácticas que hemos desarrollado en la dirección a través de seis dimensiones que justamente establecen el sentido, por ejemplo, de lo que es el lenguaje inclusivo, ya tratando de respaldarlo de la manera más concreta y completa en materia de fuentes bibliográficas o miradas de otras instituciones y luego, por supuesto, generando recomendaciones de cómo hacer una bajada de esto en el aula. También vamos a tener una campaña comunicacional, me acabo de enterar del hashtag hace una hora que me lo acaba de comentar la directora, no se los puedo compartir pero compartiré todavía con Mónica y Lucía nuestra campaña que se lanzará el 10 de diciembre, hoy día es un poco el anuncio a partir de la conmemoración del Día de la Violencia contra la Mujer. El 10 de diciembre en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos se dará a conocer esta campaña de prevención y sensibilización en materia de erradicación de la violencia. También desarrollamos mensualmente espacios llamados diálogos donde invitamos a personas que puedan venir desde distintas disciplinas y exponernos sus reflexiones sobre temas concretos y así hemos tenido materia de transexualidad, tenemos esta semana en conmemoración del 25 de noviembre sobre masculinidades y el rol de los varones que es un tremendo tema que suele a veces no abordarse y dado que la Universidad de Concepción en 2019 cumple 100 años y aprovecho aquí de comentarlos vamos a tener una serie de procesos de celebración académica y vinculados a la comunidad y nuestro aporte será una exposición fotográfica y un ciclo de cine en el marco de la conmemoración de los 100 años de nuestra universidad. Ahí hay otras acciones, vamos a contar también con un programa semanal en los canales universitarios aprovechando efectivamente todo lo que son nuestras instancias y plataformas de la universidad. Esto a su vez se enmarca dentro de lo que serán los lineamientos como política institucional específicamente en materia de género tomada a su vez de lo que es el plan estratégico de la universidad y por supuesto el plan de la actual rectoría que ha sido clave en el apoyo o en la instalación de esta dirección. Así es que bueno, terminé justo con el tiempo del letrero. Bueno, diría que si me pasaba diría lo devuelvo en una próxima oportunidad una frase claro que no tiene mucho sentido. Así que bueno, eso es un poco contarles cuál es la realidad de la Universidad de Concepción. Por cierto, hay muchas otras universidades en Chile que están llevando procesos similares, tal vez el nuestro es un proceso que se ha destacado porque está muy institucionalizado y eso es bueno porque efectivamente cuando tenemos el compromiso y alguien también lo decía aquí desde la autoridad como política institucional y no dependiendo necesariamente de quienes estén pasando en algún momento por los cargos, eso sin duda favorece los procesos. Así que eso y bueno, luego estaré disponible para las preguntas que pueden hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Ximena Gauche. Como dice, nada más para rescatar, creo que paralelo a estas políticas institucionales para la atención y erradicación de la violencia a partir de la comisión de algún acto de violencia contra las mujeres o de género, es muy importante la realización de otras actividades de prevención y por supuesto que el lenguaje inclusivo forma parte de estas y la política institucional mucho más. Justo con esto quiero darle el uso de la palabra a Mariluz Servín y a Monserran Trejo de la Universidad Autónoma de Crétaro que déjenme compartirles la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo una interacción con la Facultad de Ciencias que promovió la creación de un protocolo y justo a partir de la voluntad política de toda la universidad se instituye o se instruye en todos los campos universitarios lo cual me parece muy emocionante para esta lucha para este diálogo interuniversitario y sobre todo para la instauración y fortalecimiento de las políticas institucionales. Bienvenidas y les cedo el uso de la palabra. Quisiera comentar que este resultado del protocolo de actuación en materia de violencia de género que de manera formal se presenta el 9 de agosto de este año es resultado de un trabajo colegiado impulsado en gran medida por la instancia de género WAC que es el área que se encarga tiene por misión transversalizar la perspectiva de género en la universidad y lo que se hizo fue un llamado a diferentes órganos de la propia universidad entre ellos el programa universitario de derechos humanos una instancia que se encarga de la atención a la comunidad principalmente universitaria que es la unidad de atención psicoanalítica y de la mano con la oficina del abogado general hubo un llamado importante para hacer realidad uno de los compromisos que la universidad ya había asumido y ese compromiso forma parte de la RENIES que es la red nacional de instituciones de educación superior que en su plataforma de trabajo para lograr la igualdad en el marco de todas las universidades tiene un conjunto de lineamientos en la declaratoria de acción uno de ellos tiene que ver con los compromisos que las instancias de educación superior han asumido para atender entre diferentes temas el tema de la violencia de género y un emergente que va de la mano con cómo darle cuerpo o cómo dar cause directamente a las situaciones que tienen que ver con la tensión oportuna de la violencia de género acompaña diferentes medidas y no solamente esta última que la hemos tomado como una acción afirmativa el protocolo como tal una medida que permite en tanto logremos un referente más igualitario en las relaciones entre hombres y mujeres en la universidad tener la oportunidad de acompañar en los casos que se denuncian que se ponen en palabras para dar cuenta de alguna situación de violencia de género voy a pasar las primeras diapositivas de manera muy general para que podamos centrarnos directamente en la ruta de actuación que es en la que estamos trabajando directamente a la licencia de Montserrat y yo el contenido del protocolo esto es lo que ustedes pueden encontrar el documento se encuentra directamente en la página de la universidad autónoma de querétaro se busca protocolo de actuación en materia de violencia de género de la UAC y de manera inmediata se puede descargar tenemos las disposiciones generales el referente de cómo se ubica la atención de la violencia de género particularmente de la violencia contra las mujeres y la discriminación por motivo de género esto significa que no solamente está orientado para recibir las quejas directamente de las mujeres sino que se reconoce también una vulnerabilidad de quienes pueden estar en una situación de discriminación por orientación sexual o también en el referente de los dispositivos culturales que tenemos hacia los varones pues una exigencia también de cumplir con ciertos patrones las instancias responsables el procedimiento de canalización de estas quejas y las medidas para promover un referente de no violencia y de tolerancia cero en la universidad este último referente es en el que participamos de manera activa diferentes instancias y bueno lo que ahora vamos a presentar es particularmente como la primera puerta de entrada en términos de recibir las quejas lo que marca el protocolo en materia de atención para dar causa con relación al propio procedimiento es una observancia general en materia de prevenir atender sancionar y en la medida de lo posible también erradicar la violencia dejando en la universidad los principios rectores con los que trabajamos confidencialidad igualdad no discriminación respeto a la dignidad la debida diligencia efectividad colaboración interinstitucional enfoque transformador el referente del principio pro persona y también el interés superior de la víctima en el protocolo está enunciado los tipos y las modalidades en las que la violencia de género puede expresarse estamos apegados fundamentalmente a la normatividad internacional y la normatividad nacional que nos permite tener un referente de qué es lo que se puede enunciar con relación a la violencia de género entonces está la violencia psicológica la violencia física particularmente apegados a la ley de acceso a la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la violencia sexual la violencia patrimonial violencia económica y las modalidades que es el referente de la violencia laboral docente la violencia en la comunidad incorporamos la violencia digital que es un referente en el que las quejas también que se han interpuesto pues tiene un elemento importante de este tipo de medios para que podamos dar causa y atender el referente de violencia de género la discriminación basada en género o sexo y también las conductas que vulneran la regla de integridad y constituyen el referente de acoso y hostigamiento sexual y en este sentido es el apartado más amplio porque si bien el protocolo de actuación en materia de violencia de género tiene un acento específico o una sensibilidad también de cómo acompañar los actos que constituyen el acoso o el hostigamiento sexual como un referente que está presente también mediado en las relaciones universitarias por las figuras desniveladas autoridad en las que estamos generalmente quienes presentan una situación de violencia por acoso o hostigamiento hay una posibilidad de ser mucho más explícitas aquí y entonces recuperamos a que se refiere el hostigamiento sexual el acoso sexual dentro del propio protocolo está enunciado aquí de manera amplia el conjunto de acciones que pueden constituir parte de estas expresiones de violencia de género y entonces están las expresiones de carácter físico las expresiones de carácter verbal y las expresiones incluso en el marco del ámbito digital también para estar expresando los actos de violencia los verbales y los digitales entonces están dentro del enunciado en el documento y donde quisiera que tuviéramos un poco más de precisión y es allá donde vamos es quiénes son los sujetos con los cuales se puede aplicar el procedimiento del protocolo entendido de manera general como la identificación de cualquier acto de violencia de género o discriminación basado en sexo o género y entonces está en el ámbito laboral y en el ámbito laboral es la relación con un trabajador o trabajadora incluye de manera específica a las y los docentes porque tenemos una relación directa con la universidad en el ámbito académico particularmente es la relación que se tiene con los estudiantes las y los estudiantes y en el ámbito administrativo la ruta importante tiene que ver con quienes tienen una relación con la universidad a partir de terceros por ejemplo los proveedores de servicios o las personas tenemos un conjunto de instancias que prestan servicios directos a la comunidad y entonces las personas que puedan ser también sujetas de atención de esos servicios que presta la universidad y que puedan verse involucradas en una situación de violencia de género y esa es nuestra ruta y allí es donde nos vamos a concentrar un poco para compartir una persona en situación de víctima de violencia de género lo que hemos propuesto es o lo que propone la ruta del protocolo es la instancia de la UABIG la UABIG es la unidad de atención a la violencia de género y en este momento estamos participando la licenciada Montserrat Trejo quien está adscrita a la oficina del abogado general porque la UABIG está adscrita directamente a este espacio y la participación que yo tengo que es la escucha especializada desde la perspectiva de género que está gestionada desde la instancia de atención emocional que tiene la universidad para la propia comunidad universitaria y entonces hacemos un trabajo paralelo para realizar las primeras escuchas y la primera recepción de la información de la persona que puede llegar a manifestar alguna situación de violencia de género en este sentido la primera tarea que tenemos es la entrevista el registro la orientación jurídica y la canalización a la escucha especializada que tiene que ver con la intervención en crisis cuando la situación lo amerita y el trabajo que tenemos en este primer en este primer ingreso de la escucha es realizar la valoración del riesgo hemos hecho ya un documento interno para dar cuenta de cuáles son los indicadores que permitirían dar cuenta de la situación de vulnerabilidad en la que se pueda encontrar directamente a la persona que está dando cuenta de algún acto de violencia y a partir de ello dimensionar si se trata del nivel medio bajo o alto de riesgo y cuáles son las medidas que la persona puede estar necesitando antes de continuar con el proceso y hay un elemento y aquí ya voy a pasar el micrófono el elemento que si ustedes ven paralelo que es la guavij y tiene un referente que es enlaces lo que estamos ubicando es la guavij se encuentra en el campus universitario de manera central que es las instalaciones en el edificio de rectoría pero hemos considerado en cada uno de los campi de la universidad que se encuentran en los municipios y algunos en las zonas serranas establecer el vínculo con las personas que sean las responsables de esta primera recepción de esta primera valoración incluso y entonces dimensionar de las quejas que estén llegando si tiene un referente de violencia de género pues entonces pasa directamente por la guavij Bueno, dando continuidad a hacer énfasis en la ruta de actuación que tiene la guavij y identificamos como ya lo mencionaba la maestra Marilu que la guavij va a realizar una entrevista una vez que se presente la persona en situación de violencia va a registrar orienta jurídicamente y canaliza una escucha especializada esta escucha especializada con el objeto de que no se revictimize a la persona que está en situación de violencia se realiza bajo tres enfoques uno jurídico uno en el tema psicológico y uno referente a la perspectiva de género estando tres personas que tienen conocimientos en estos tres temas una vez que se realiza esa escucha especializada la persona que en este caso realiza la escucha con el enfoque psicológico determina si la persona en cuestión requiere o no atención psicológica especializada y se canaliza directamente a el grupo o a la instancia en este caso de atención que igualmente igualmente en ocasiones de las quejas que hemos registrado la propia víctima solicita la atención psicológica y lo que hace la unidad de atención a violencia de género es derivarla para la atención correspondiente y que se le siga bajo un tratamiento específico una vez que se realiza esta escucha especializada bajo estos tres enfoques que ya mencionaba lo que hace la unidad de atención a violencia de género es investigar si o reunir elementos para verificar si los actos de violencia que refiere la persona en situación de violencia son ciertos o no y de esa manera poder digamos que canalizarlo a alguno de los tres planes para una solución o en específico aplicar una sanción dentro de la ruta crítica que maneja el protocolo hay tres tipos de proceso un proceso alternativo un proceso sancionador y un proceso penal externo el proceso de justicia alternativa o justicia restaurativa se realiza siempre y cuando las dos partes en este caso la persona que vive en situación de violencia y el presunto agresor manifiestan su voluntad de llegar a un acuerdo aunado a que si nosotros como unidad identificamos que se puede digamos que llegar a un acuerdo por las dos partes lo canalizamos a un programa de derechos humanos universitarios que previamente ya estaba instaurado si identificamos que esta ruta de actuación no es la adecuada lo canalizamos a un proceso sancionador interno el cual tiene mucho que ver de conformidad en qué tipo de ámbito o qué tipo de persona es la que realizó el acto de violencia si es un alumno o alumna de la Universidad Autónoma de Querétaro deberemos atender a lo que señala el estatuto orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro el cual en su artículo 280 señala cuáles son las conductas graves que son sancionables a través del procedimiento que en el mismo estatuto orgánico refiere en caso de que sea un trabajador o una persona que está que tiene un contrato de trabajo con la Universidad Autónoma de Querétaro obedeceremos a la ley federal del trabajo o a la norma laboral aplicable y por último existe el proceso penal externo el proceso penal externo obedece más que nada cuando el acto de violencia está tipificado en el Código Penal del Estado de Querétaro como delictivo lo que hacemos nosotros es si la persona que sufre o que sufrió el acto de violencia es una mujer la canalizamos a una unidad del Instituto Querétaro de Mujeres para que ellos a su vez hagan el acompañamiento respectivo ante la Fiscalía y en caso de que sea o que la persona que vive o que vivió la situación de violencia sea un hombre lo que hacemos en la unidad de atención a violencia de género es acompañarlo o seleccionar a una persona para que realice el acompañamiento posteriormente ya una vez que se canaliza a cualquiera de estos tres espacios hacemos el seguimiento para ver en qué se concluyó esta cuestión al igual que durante todo el proceso si se derivó a la instancia de atención psicológica hacemos el seguimiento respectivo como ya lo mencionaba anteriormente mi compañera la unidad de atención a violencia de género es una oficina especializada para atender a las víctimas de atención a violencia de género y discriminación que está adscrita a la oficina del abogado general tiene bajo su responsabilidad el sistema de registro único de violencia de género para nosotros tener como tal este registro y dado su momento aplicar medidas para prevención y erradicación de la violencia de género al interior de la universidad autónoma de querétaro es importante manifestar y señalar que nuestro protocolo es perfeccionable y lo estamos adecuando conforme lo estamos aplicando y identificando las necesidades que la misma comunidad universitaria va teniendo y de las cuales nosotros hemos identificado muchas gracias muchas gracias ahora ahora hacer el uso de la palabra a Raúl Arriaga Ortiz que viene de la ENA y nos pueda compartir su experiencia muchas gracias pues muchas gracias por la invitación es bastante interesante para mí el estar aquí en esta mesa que se llama justicia restaurativa porque lo que voy a exponer tiene que ver un poco con los protocolos de la ENA y con el caso mismo del centro de investigación que coordinó que dejó de ser legal hace aproximadamente cinco años ahorita voy a explicar un poco y ahorita se está consolidando por eso es bastante pertinente el hecho de estar aquí y bueno primeramente el centro de estudios antropológicos de género sexualidad y etnicidad se generó en el año 2010 por parte de una convocatoria internacional a través de la agencia de ISEED España la Universidad de Vigo y el INA a través de la embajada se hizo un centro de investigación que en un primer momento funcionó como un proyecto el centro de investigación es un proyecto de hecho vivió dos años bajo este régimen dado de alta por el INA de manera directa la siguiente diapositiva por favor bueno del año 2010 al año 2012 nosotros bueno se hizo un proyecto de investigación más bien se hizo el centro de investigación con tres investigadoras y yo dos y yo la doctora Dalia Barrera Basols nieta de quien produjo la CEP por cierto la doctora Marina Lamiano que fue la primera que trabajó los mushes o sociedades de tres géneros en ámbito en ámbito internacional y su servidor que estaba trabajando cuestiones de diversidad ya hace más de 14 años entonces nosotros generamos el centro de investigación a partir de un evento que es un evento de los más importantes a nivel global que es el coloquio trans o dimensiones transgresoras fue la primera vez que nos convocamos después Marinela nos hizo la invitación en un restaurante a que coordináramos el evento yo no quería muy bien pero al final accedí este evento se hizo se ha hecho muy famoso y la sede de todas las actividades hasta el año pasado ha sido la ENA entonces bueno que obtuvimos de esta primera convocatoria becas reuniones de investigadores y la creación de dos libros este es uno de ellos para hacer este libro se hizo un resumen de cada tesis que tuviera que ver con género violencia masculinidad diversidad etnicidad cada uno de estos resúmenes se les dio a un investigador y ese investigador hizo un capítulo de este libro sintetiza toda la vida y la producción de la ENA desde 1962 que salió la primera tesis en México en la ENA por cierto hasta el año 2010 tanto de licenciatura y de posgrado esa es parte del material que hicimos hicimos otra copilación los libros fueron editados en España se dieron becas para el trabajo de campo se dieron reuniones entre investigadores empezamos a hacer una base de datos de América Latina y el Caribe con todas estas cuestiones de género sexualidad y etnicidad el centro se anunció como un centro de investigación en el año 2010 fue el primer centro de esta índole en América Latina y el Caribe antes de que el PUEG para pasar a ser centro nosotros ya éramos centro de investigación tuvimos recursos los dos primeros años hicimos este evento diplomados aquí participo desde Joan Vendrén Marta Lamas Norma Morglovejo Aida Hernández manejamos nuevas líneas de investigación en cuanto al género la violencia y la diversidad y hasta ahorita las hemos seguido manejando en el estatus que tenemos que es a lo que quiero llegar organizamos el primer encuentro nacional de género sexualidad y etnicidad bueno querían participar cerca de 500 personas al final participaron 170 es parte de las actividades que hacemos esto ya se hizo sin recurso a partir del año 2013 falleció la doctora Marina Lamiano yo me quedé a cargo el primer director que estuvo cuando estábamos los tres era el doctor Villalobos él nos prometió un espacio en el nuevo edificio que se iba a construir en la ENA y hay una serie de documentos que argumentan todo esto a lo largo de todo este proceso se hizo una hoja membretada se trabajó con un sello y cuál era la otra situación y se hizo un logo esto obviamente no pasó por la parte jurídica sino a través del mismo trabajo que empezamos a desarrollar lo cual hasta hace algunas semanas nos dijeron que era una cuestión delicada incluso jurídica y decidimos dejar de hacerlo precisamente porque lo que queremos es que este centro sea un centro de investigación como tal al final voy a hablar un poco de esta situación por eso les digo que es muy pertinente para mí estar aquí y hablar de justicia y restauración porque lo estamos viviendo de manera interna en la ENA y ahorita voy a tocar esa situación tenemos servicio social desde el año 2010 cuando salió Villalobos Vera el director Vera me mandó llamar a su oficina a la dirección y me dijo que el centro tenía que seguir no nos dio ningún documento por cierto y pactamos que el área de investigación se encargara tenemos una serie de correos que argumentan todo esto investigación dijo es mucho trabajo mejor sigan por su cuenta porque no puedo estar firmando documentos cada cuatro días o cada tres días por la carga de trabajo que tenemos que ahorita van a ver qué dimensiones tiene este es el segundo evento trans que hicimos que se consolidó el evento como tal este fue el primer resultado que hicimos la revista Cuicuilco número 54 es el segundo número de América Latina que habla sobre población trans escribe en cinco investigadores hemos tenido redes desde que se empezó a gestar el centro el centro opera como una red de académicos que se fusiona o consolida con organizaciones civiles y con instituciones no gubernamentales con el objetivo de transversalizar el conocimiento a través de la transdisciplina cada uno de nuestros eventos tiene una persona especialista una organización civil y alguien que vive la realidad sin que necesariamente tenga la experiencia de ser activista entonces tratamos de atravesar todos los ejes cada uno de los eventos que hacemos tiene entrevistas en vivo paneles en vivo mesas de especialistas conferencias magistrales y apoyamos mucho a la gente que no es reconocida por sus instituciones dándoles conferencias magistrales damos reconocimiento también entonces el centro ha sido un poco reconocido en ámbitos internacionales en este sentido y ese es como operamos bueno tenemos invitados internacionales la doctora Dopa Cohen que habla de hombres buscando mujeres en Huatulco una serie de actividades que hemos realizado del año 2013 al año 2018 cuando sucedió la sensible pérdida de Marinela yo me quedé a cargo del centro pero no yo tengo una condición de hora semana a mes a partir de ahorita todo lo que van a ver es con recurso independiente porque no tenemos tarjeta presupuestal y hemos tenido el apoyo de organizaciones civiles e incluso instituciones gubernamentales como la Comisión de Derechos Humanos y una serie de instituciones que nos han donado cafés papelería para seguir nosotros los capacitamos a ellos y luego ellos capacitan a la ENA y otras instituciones es muy paradójica la situación de nosotros bueno Marina Lamea no falleció hicimos una serie de eventos académicos y después de esta situación decidimos que las actividades del centro tenían que ser externas convocamos un evento que se llama sexualidades prohibidas que llama mucho la atención porque en este evento hablamos de cuestiones de sexualidad y de género pero desde otros rubros no desde el rubro de la víctima sino desde la experiencia corporal de quienes están en esa relación social tenemos paneles entrevistas hemos hecho documentales y esto ha aportado mucho en ámbitos jurídicos porque se escucha la voz de a quien nunca se le da la voz obviamente no lo hacemos con una cuestión netamente jurídica sino más bien abrimos un espacio y un escenario académico para que se presenten estos discursos y bueno todos estos eventos están en internet si los quieren ver en nuestra página hemos presentado libros también pertenecemos a varias redes internacionales pertenecemos a Cuerpos en Red hicimos este evento el tercer encuentro de investigadores de cuerpo este es un evento que ya está la convocatoria en línea y se realiza en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un evento muy esperado un seminario participamos en un libro que ahorita va a ser también como coordinadores en dos libros acerca de cuerpo y teoría freak hicimos este evento que es el primer coloquio de antropología y discapacidad con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2017 más eventos de cuerpo sexualidades prohibidas participamos apoyando a comunidad indígena migrante diversa la vela Uchachí Muche de la Ciudad de México también participamos en la coordinación y organización de ella para difundir en el seminario histórico el seminario trans presenté un libro que me encanta la portada por cierto Blue Demon leyendo turismo y sexo en México y diversidad organizamos este evento que es muy importante tiene que ver con la llegada de la nueva directora cuando llegó la nueva directora se le dio una carta de presentación y se le pidió que la leyera ante el consejo técnico nunca se hizo pidiendo precisamente que ella estaba pedía el área que teníamos nosotros como centro de investigación se le escribió y se le dijo que estábamos en la mejor disposición de que nos colocara en otra área nunca leyó el documento nunca nos lo acusó nos dimos cuenta que no apoyaba mucho el proyecto como tal como estrategia metimos un profesor de tiempo completo porque tenemos una gama de investigadores que nos apoyan el proyecto se reconoció el año pasado algunas personas no reconocen que yo figure como coordinador y esto es todo un tema que ahorita estamos discutiendo con las autoridades del INA y que tiene que ver con lo que nos trae aquí que son estas situaciones de protocolos y bueno a partir de este momento cuando nosotros hicimos este evento fue un evento bastante delicado fue el segundo evento en ámbitos internacionales de acosos universitarios participaron algunas de ustedes de hecho se abrió un panorama sumamente interesante y nuevo todo esto lo tenemos documentado en video cuando quieran pueden escribirnos llevar un disco duro y les damos la información este evento se hizo porque el protocolo de la ENA se estaba deteniendo estaba pausado el protocolo de la ENA estuvieron participando dos personas claves que una de ellas no pudo venir por cuestiones de tiempo que fue Paloma me hubiera encantado que estuviera aquí ella y Florencia Peña ellas hicieron el protocolo el protocolo está detenido el primer protocolo en el INA y ahorita se está construyendo el segundo protocolo a través de la asamblea de estudiantes y las reformas que se están haciendo en la escuela por eso es muy importante el hecho de que la ENA estuviera en paro un mes porque se puso sobre la mesa una serie de situaciones y necesidades que tenemos como institución y esto no lo digo con fines políticos sino es algo que se dio dentro de las demandas y las necesidades surgió precisamente el estatus del centro a nosotros a partir de este año por el uso del sello que teníamos y por mi no reconocimiento como coordinador no querían liberar el servicio social nosotros vivimos del servicio social la gente no se le paga los colaboradores no se les paga todos los diseños que ven los hacen colaboradores nosotros ahorramos un poco de trabajo a la ENA con esta especie de trabajo autogestivo o colectivo que venimos realizando entonces se empezaron a dar una serie de situaciones bastante interesantes al interior de la ENA una de ellas fue que se les iba a liberar el servicio social a los que están de hecho el caso se fue a la asamblea general y ya de ahí la situación fue que ahorita ya para hacerlo de manera más concreta tenemos reuniones con los directivos del INA para regularizar y formalizar el centro de investigación como tal es decir cuánto presupuesto se le va a destinar qué áreas qué líneas de investigación se van a hacer y si el centro de investigación va a seguir perteneciendo a la ENA o va a estar fuera de y bueno en resumidas cuentas lo que nos trae aquí yo a mí me hubiera gustado presentar más una ponencia diferente pero creo que para la siguiente ocasión la vamos a desarrollar y tiene que ver con el protocolo esto porque el tipo de atención que se le está dando a las personas que sufren acoso llámese sexual de género o institucional las están llevando áreas de la ENA áreas de la ENA como atención psicológica y defensoría en concreto nosotros tenemos la función de operativa de canalizar a las personas que lleguen a las áreas dentro de la escuela pero también de recomendarles una serie de organizaciones civiles y de darles el contacto directo tanto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos como con la Comisión de Distrito Federal yo espero que para la siguiente ocasión que expongamos tengamos una propuesta que digo la función de nosotros es generar propuesta de cada una de las áreas que están que han trabajado con el protocolo el protocolo que se quedó estacionado el nuevo protocolo que se está haciendo que ahorita se les está pidiendo los estudiantes de la Asamblea de Violencia que ellos sean los encargados de elaborar una propuesta que se va a llevar al Consejo Técnico porque ahorita lo que está sucediendo en la Escuela Nacional es una reestructuración tanto a nivel jurídico como a nivel de algunas de las áreas que están ahí por eso es muy pertinente el hecho de que yo exponga aquí para decirles cuál es la situación que está y ustedes como abogados nos puedan argumentar y apoyar un poco en cuanto a la estructura de hacia dónde puede ir la ENA entonces bueno por mi parte sería todo y les agradezco la atención la página es CEAXE bueno el correo es CEAXE arroba gmail.com y en Facebook nos encuentran como CEAXE todo lo transmitimos en vivo esa es otra situación interesante este es un evento que hicimos en Iberoamérica que reivindica las cuestiones de diversidad y replantea nuevos ejes de investigación este evento lo acabamos de hacer hace dos semanas y ahorita estamos participando en este proyecto que acaba de salir que se llama Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos me voy a permitir hacer algo que no se hace porque le correspondería a mi compañera y estoy interrumpiendo este espacio se creó para hablar de protocolos entiendo la situación pero tenemos en el público gente como Marta Alicia Tronco Rosas que vi que tiene toda una formación que tiene todo un libro que vino a exponer su experiencia y está sentada allá abajo y usted lleva 15 minutos si no es que 20 hablando de un tema político que no tiene que ver directamente con el protocolo ha mencionado en toda la ponencia solamente dos veces protocolo le agradecería mucho que terminara ya y que le dé su lugar a las personas que vinieron a dialogar sobre protocolos porque este no es un espacio para discutir temas políticos al interior de las universidades es un espacio para construir redes con otras universidades y para cuestionar temas específicamente sobre el protocolo entonces le agradezco mucho su participación pero le agradecería que le dé la palabra a las personas que sí vinieron a hablar de este tema muchas gracias correcto nada más para finalizar agradezco la intervención obviamente todo lo personal es político y lo político es personal entonces pasaré bueno cederé el uso de la palabra a Carla Amosurrutia de la Facultad de Filosofía y Letras que nos va a platicar un poco sobre todas las acciones que se están haciendo al interior de esta entidad bueno yo voy a hablar sobre la experiencia de la Facultad de Filosofía y Letras en la implementación del protocolo y cómo es que construimos un espacio dedicado a implementar no solo el protocolo sino otro tipo otras otra serie de acciones para poder generar un espacio para hablar sobre el tema bueno como ustedes saben los lineamientos generales para la igualdad de género hablan sobre formular y aplicar permanentemente programas acciones medidas y protocolos de prevención y propiciar una cultura de la denuncia de la violencia de género frente a ese marco que está bien estipulado en los lineamientos y después mucho más desarrollado en el acuerdo rectoral donde se habla de institucionalizar programas actividades educativas y de capacitación permanente es donde se enmarca esta unidad van a ser dos espacios la actual administración se da cuenta que es importante generar espacios para hablar sobre violencia de género y atender los casos de violencia de género entonces me invita para formar parte de un espacio construir un espacio para implementar el protocolo y también pensar en una forma de intervenir en la prevención porque la prevención y la aplicación del protocolo que es un tema jurídico no pueden estar separados entonces construimos somos dos personas una que se dedica a la atención jurídica que es la abogada de socorro Damián en la unidad de atención en contra de violencia de género y yo que estoy en el programa de equidad de género entonces hay dos líneas importantes de acción una que tiene que ver con construir mecanismos de prevención y la otra área que tiene que ver con la implementación del protocolo jurídicamente en la facultad decidimos que tenía que ser no la oficina jurídica sino que podríamos experimentar a tener un espacio donde estuviera una abogada y pudiera levantar las denuncias con base en los lineamientos que marca el protocolo y así tener un espacio especial para las denuncias porque como sabemos las oficinas jurídicas de las dependencias y de las facultades de todas las entidades pues no solamente llevan los temas de violencia de género sino de otro tipo de índoles y pues la verdad es que a veces suelen estar rebasadas por la cantidad de trabajo entonces experimentamos construir una unidad especial para ver los casos de violencia de género entonces en el 2017 se crea entonces la unidad y el programa de equidad de género con estas dos funciones que al final terminan siendo una porque hasta que no fuimos viendo en el proceso cómo se fueron construyendo las prácticas cómo la comunidad se fue acercando de qué manera nos fuimos involucrando en la comunidad docente y estudiantil no nos dimos cuenta que las acciones tendrían que ser vinculadas y de manera articulada entonces empezamos con un diagnóstico inicial qué es lo que pasaba en la facultad de filosofía y letras bueno de entrada nos dimos cuenta que faltaban cursos de capacitación para los docentes para los administrativos y para los estudiantes en materia de género y derechos humanos nunca antes se había hablado o abordado de este tema en la comunidad docente se escuchaba a pesar de que tenemos un montón de seminarios y hay especialistas en estos temas no se había abierto ningún tipo de capacitación que fuera en contra de la violencia de género para los docentes y para los estudiantes entonces de repente se nos ocurrió crear un curso sobre acoso y hostigamiento para los docentes y que identificaran las diferencias todo con base en el protocolo y así aprovechamos para socializarlo bueno pues nos encontramos con un montón de cosas desde profesores que decían bueno nosotros somos el primer contacto pero no sabemos qué hacer no conocemos las instancias de la universidad y tampoco de la facultad ¿se puede hacer algo? desde esa pregunta empezamos a desarrollar un montón de acciones que pues estaban encaminadas a poner al docente al A y el docente como primeros canales para que los estudiantes pudieran llegar pudieran decir lo que les pasaba y después esos profesores nos lo canalizaran al programa o a la unidad luego también nos dimos cuenta a pesar de que en el consejo técnico y la facultad como en la mayoría hay comisiones de equidad de género nuestra comisión no había hecho más que un diagnóstico desde hace bueno había hecho uno hace siete años un diagnóstico que nunca se socializó que no que nunca dio resultados o un plan de acción para poder erradicar la violencia de género que ya era una problemática desde hace mucho tiempo en nuestra facultad entonces construimos un programa que se dedicara a identificar los tipos de violencia de género y construir mecanismos para la erradicación de ella desde los cuerpos colegiados es decir las coordinaciones académicas tampoco sabían qué hacer cómo canalizar este tipo de casos y pues fue una bomba fue una bomba porque entonces los docentes y los coordinadores y el consejo técnico y los comités académicos se volcaron hacia estas dos personas que estaban construyendo este espacio que al final pues resultaba ya desbordado pero nos dimos cuenta de la problemática y cómo podíamos empezar a atacarla claro que nos dimos cuenta que los mecanismos jurídicos y no jurídicos eran importantes para la atención a las víctimas y luego bueno el apoyo a las coordinaciones académicas para canalizar los casos y a las instancias nos dimos cuenta que no teníamos mecanismos para la ejecución y la aplicación del protocolo teníamos que revisar las tareas y las actividades de la comisión de equidad de género ¿qué hicimos? bueno pues entonces dimos tres cursos sobre acoso y hostigamiento y socializamos el protocolo a nuestra planta docente fue fundamental porque gracias a eso los docentes empezaron a construir una red de apoyo para visualizar para identificar y ayudar a canalizar a sus estudiantes que hubiesen sido algún hubiesen recibido algún tipo de esta de algún tipo de violencia que fuera representada como violencia de género dimos montón de talleres cerca de 20 talleres charlas conferencias y conversatorios a los estudiantes que tampoco habían sido sensibilizados en el tema y que empezaron a pues a preguntar más en sus en sus clases en las aulas a sus profesores sobre estas temáticas hicimos un convenio con la comisión de derechos humanos del distrito federal para que implementaran talleres especializados a los estudiantes en temas de masculinidades y en temas de violencia de género de violencia en el noviazgo porque paradójicamente los hombres los varones eran los que más interesaban en este tema porque no sabían qué prácticas en su vida cotidiana eran prácticas violentas que efectivamente tenían que ver con el acercamiento a sus compañeras y no entendían cómo podían identificar esas prácticas como violencia hicimos un foro de discusión bueno la comunidad estudiantil de la facultad de filosofía letras es sumamente activa y hay muchas colectivas y colectivos feministas que abordaban el tema hicimos un foro de discusión sobre el protocolo donde estuvieron académicas estuvieron docentes y las propias estudiantes para identificar qué podíamos proponer para transformar el protocolo para aplicarlo de mejor manera y que fuese justamente razonable para identificar y de verdad erradicar la violencia desde nuestra comunidad fue un excelente ejercicio de discusión y de reflexión eso ayudó a que la comunidad empezara a involucrarse en el tema y no solamente para criticar sino para proponer era muy importante para nosotras que estábamos construyendo este espacio donde se pudieran canalizar esas observaciones y luego pues pudiéramos construirlas una propuesta más armada de ese foro salieron dos propuestas muy interesantes que están en proceso que es un seminario para hablar sobre la legislación universitaria y el protocolo y un seminario de análisis de casos que vamos a construir con ayuda de la Comisión de Equidad de Género del Consejo Técnico y el programa de Equidad de Género todo eso está construyéndose pero también debo decir que la comunidad demanda muchas más acciones que tienen que estar coordinadas no solamente desde el programa sino también con las autoridades y las instancias fuera de la facultad es decir una red necesitamos construir una red que ayude a la comunidad estudiantil que es la más afectada a entender que son parte de la construcción de las propuestas y entonces hicimos una auto evaluación el programa hizo una auto evaluación para ver si funcionaba o tal vez no funcionaba y habría que hacer otro tipo de gestiones identificamos problemas y vacíos en el protocolo que estamos trabajando y estamos proponiendo con ayuda de toda la comunidad docente y estudiantil reconocemos esas fallas en la normatividad y el protocolo que pueden ser mejoradas y que estamos siempre con el mejor ánimo de aportar para poder transformarlo consideramos que hasta ahora en la facultad pues nunca se había incorporado una perspectiva de género para crear una política interna porque entendemos que dentro de cada entidad de dependencia hay un mundo es una comunidad completamente distinta por lo tanto tenemos que construir políticas internas a partir de las necesidades y de las características de nuestra comunidad nosotros somos una comunidad con 14 con 14 carreras completamente distintas una entre sí con un edificio que ya no se da abasto con espacios muy reducidos y con una variedad y diversidad de pensamientos brutal por lo tanto tenemos que hacer un diagnóstico muy puntual de cómo construir redes entre nosotros creemos que este esfuerzo el de la unidad y el del programa ha sido muy importante pero no es suficiente y tenemos que construir una estructura jurídica una que esté trabajando de manera conjunta con una estructura administrativa y académica más fuerte en materia de género y derechos humanos donde participe la comunidad necesitamos una estrategia integral de vinculación y comunicación entre la comunidad académica estudiantil y los distintos órganos colegiados llámese comités académicos consejos técnicos bueno con nuestro consejo técnico y las coordinaciones hemos visto en algunos casos que vale mucho la pena construir estas ligas con las coordinaciones académicas con los docentes y con las la oficina jurídica y con las la administración de la facultad sobre todo para la aplicación de las medidas de precautorias porque cuando hay un caso en el que se necesita hacer reaccionar generar una acción rápida si nos esperamos a que el jurídico le notifique al director y entonces se genere como esta vía de transmisión que es necesaria pero que tiene que ser mucho más rápida en algunos casos pues la verdad es que evitamos que pueda sobre todo la estudiante que está siendo víctima de violencia de género que le siga pasando entonces hemos construido ciertos mecanismos que funcionan rápidamente para poder bloquear ese tipo de violencia y así también se van sensibilizando los académicos sobre este tema porque es cierto que muchos académicos dicen yo tengo que saber de género para poder intervenir en estos casos si yo no sé de género pues yo no me dedico a eso yo solo doy clases de filosofía yo porque tendría que saberlo entonces ese es el cambio cultural que tenemos que ir construyendo desde la docencia para poder también ser una especie de tutor en los temas no solo de género sino construir una perspectiva de género en nuestras aulas pues claramente nuestra experiencia indica que dos personas no somos suficientes que tenemos que construir un espacio mucho más grande que tenemos que incorporar a la comunidad estudiantil a la docente y a la administrativa y pues bueno el tema del presupuesto siempre será un tema sensible pero es un tema que se tiene que decir la UNAM debe destinar más presupuesto a la implementación de sobre todo de las políticas institucionales que no solamente tienen que ver con el protocolo sino con el tema de la prevención que es ahora mi tema ya para ir cerrando de esa auto evaluación vamos a hacer las siguientes acciones en la facultad de filosofía y letras vamos a reestructurar la unidad y el programa y nos vamos a fusionar en un programa de prevención efectiva que puede incidir en la transversalización del enfoque de género en lo académico y lo administrativo sus funciones estarán cargadas a la prevención identificación e intervención colegiada de todos los tipos de violencia que se den en nuestra comunidad la atención jurídica se dará a través de asesorías sin atribuciones para levantar quejas pero sí para acompañar y monitorear todos los casos de violencia de género dentro de la universidad y fuera de la universidad vamos a construir una comisión de ética para casos de violencia de género al interior de la facultad de filosofía y letras con representación de todos los sectores de la comunidad con perspectiva de género y también con una perspectiva feminista para analizar deliberar y emitir recomendaciones a las instancias competentes no será una comisión que decida ni sancione porque no tiene atribuciones pero sí puede dar recomendaciones sí puede girar ciertas acciones rápidas que puedan ser que puedan funcionar al interior de las comunidades y así diseñaremos estrategias que restablezcan el tejido comunitario fracturado por la violencia de género porque entendemos y estamos convencidas que la violencia fractura el tejido pero lo fractura más una falta de acción directa y necesitamos construir esos mecanismos cada vez más comunitarios si no pensamos en la solución de manera comunitaria también estamos cerrando y a veces el enfoque punitivo no es suficiente por eso es necesario construir este tipo de acciones y con eso termino gracias muchas gracias Carla pues bueno cerramos esta segunda mesa creo que con una reflexión interesante esfuerzos conjuntos son necesarios para la creación de este tipo de políticas para su implementación y para su mejoramiento creo que coincidimos desde la primera mesa hasta esta segunda mesa en cosas similares la atención especializada y diferenciada para las chicas psicológica y el acompañamiento jurídico van a ser fundamentales en la atención de este tipo de casos de violencia de género pero también la necesidad de la comunidad no solamente de las mujeres y de las instituciones de toda la comunidad de todos los niveles a participar en este tipo de políticas y sobre todo instaurar políticas institucionales de prevención no llegar hasta que se cometa la violencia sino prevenir que llegue hasta la activación de un procedimiento formal bueno muchas gracias vamos a dar pie ahora sí a las preguntas también con la primera mesa soy Dora Romero Olivera del posgrado de geografía y dirijo mi intervención a la doctora Mónica Sánchez Contró la UNAM desafortunadamente no es un terreno libre de violencia machista sexista de género y discriminación desde sus estudiantes y desafortunadamente hasta sus vacas sagradas existe resistencia jurídica pero también lentitud burocrática errores humanos y técnicos como bien ha visto la doctora Contró somos humanos y además vivimos en México en las mesas y foros de trabajo sobre el protocolo realizados después del paro feminista de la facultad de filosofía constatamos que muchos casos no todos no siguen el debido proceso pocos se aplican medidas precautorias no se analizan con perspectiva de género no opera el principio pro persona no se plantea la reparación del daño etcétera no voy a increpar sino planteo preocupaciones que producen inseguridad académica o sea para ambas partes y quiero plantear algunas soluciones o propuestas así como preguntas porque valoro mucho la presencia de nuestra abogada general en un foro y me parece muy importante su atención una simetría fundamental es que sólo una parte cuenta con representación legal especializada las alumnas no en los posgrados de calidad esto significa poner en riesgo gravemente proyectos de investigación carreras profesionales proyectos de vida si por ejemplo no se cambia así de simple un tutor violento pregunta uno doctora Mónica González usted como abogada general nos podría apoyar para que participen especialistas y autoridades en la realización de un ejercicio colectivo y transdisciplinario para analizar y visualizar soluciones a los obstáculos en la implementación del protocolo con base en casos reales este ejercicio por cierto justo lo estamos llevando a cabo con el apoyo de la comisión de equidad de género pero obviamente necesitamos un apoyo mayor para que realmente pueda mejorarse y ser efectivo como lo mostró de alguna manera el ejemplo del claustro de Sor Juana estos esfuerzos pueden agilizar muchas cosas y a eso le apostamos a visualizar soluciones de manera conjunta dos tengo una duda un problema académico se puede tornar violencia docente de género cuando ocurren amenazas a la evaluación justo después de que una estudiante se niega a una propuesta de relación sexual de siete días a cambio de asesoría y dicha estudiante denuncia formalmente faltas de respeto antes de las evaluaciones es una duda gracias muchas gracias vamos con la siguiente y si quieren ya en conjunto que se puedan resolver buenas tardes a todos mi nombre es Yadir Pérez Trejo soy profesor de secundaria imparto la materia de español en el colegio Logos quisiera mi pregunta va dirigida fundamentalmente a los integrantes de la primera mesa bueno antes que era a título personal me parece que a mí me hubiera gustado terminar escuchar de escuchar al compañero de la ENA porque creo que lo que estaba exponiendo a lo que se dedica a hacer su centro de investigación es una mina un caudal de material que puede emplearse en términos de prevención puesto que al hablar de diversidad sexual de diversidad de género y con el enfoque antropológico que él propone sirve muchísimo para poder aplicar todo ese conocimiento en términos preventivos de violencia de género independientemente de ello continúo con mi pregunta entiendo por las exposiciones de la primera mesa que existe un límite entre la justicia alternativa y la justicia formal que este límite es necesario para evitar la impunidad porque cuando que precisamente cuando una conducta está tipificada por la ley como un delito es forzoso aplicar la justicia formal lo cual no excluye el seguimiento de la justicia alternativa a partir de las víctimas bueno para considerando el daño que se le causa a la víctima y a la comunidad lo cual recoge también la necesidad de incorporar a la comunidad en los procesos queda perfectamente claro el problema aquí y bueno y otra cosa para que todo esto funcione también entiendo que el protocolo tiene que ser vinculante para que tampoco sea una una cuestión que se quede en el espacio donde se donde se aplique sin que sin que trascienda más si hay estas conductas delictivas si entiendo bien no hay más que pediría ayuda nada más para aclarar y demás no obstante me interesa porque nosotros somos una escuela que es secundaria y que es preparatoria y que por lo tanto hay menores de edad y los casos que han ocurrido allí son en contra de menores de edad qué ley además de la ley las leyes mencionadas que son referentes como nacionales e internacionales o la ley para prevenir y erradicar la violencia el derecho la violencia de género o garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia etcétera qué leyes además de ellas o qué consejos o qué precisiones nos podrían dar si yo entendí bien la estructura de cómo debe funcionar un protocolo para que nosotros en nuestra escuela podamos pensarlo tomando en cuenta que estamos hablando de menores de edad muchas gracias vamos a la tercera pregunta buenas tardes mi nombre es Ana María Ponce Martínez soy secretaria técnica de la comisión de mediación y conciliación del quinto consejo universitario de la universidad autónoma de la ciudad de México en principio tengo una pregunta por qué no se acudió a las instancias institucionales para hacer la invitación formal a este foro tenemos instituido una una unidad de género y feminismo que está trabajando ya para adelantar un protocolo de atención a violencia de género protocolo de atención inicial a violencia de género que ya ya está en curso existen unos lineamientos y bueno tengo aquí varias situaciones que quiero exponer yo creo que no debemos de dejar de lado nunca ni el debido proceso ni apegarnos a la legalidad en esta lucha que tenemos por de género la denuncia desde mi punto de vista es muy importante no la debemos obviar porque hay si bien somos universidades autónomas si estamos inmersos en un sistema jurídico al cual tenemos que atender también estaba estaba yo escuchando que las medidas precautorias que no son muy rápidas bueno en el sistema jurídico mexicano acudimos al ministerio público y la instancia jurisdiccional es la que va a emitir estas medidas oyendo a las dos partes en cuanto a la horizontalidad que existe en la UACM por tanto no hay un protocolo formal yo si quisiera comentarles que efectivamente hay un consejo universitario el cual se integra por tres sectores de la universidad el sector estudiantil el sector académico y el sector administrativo hemos vivido una serie de anomalías dentro de la universidad en donde se han instaurado protocolos de atención a violencia de género a modo que han violentado el artículo 14 y 16 constitucional primero es la denuncia después empieza a elaborar un protocolo a petición como lo va solicitando la víctima entonces todas estas cuestiones que ahorita se obviaron dentro de una exposición que hubo por parte de la maestra Pineda yo creo que es importante resaltarlo y comunicarlo porque no podemos obviarlo y dejar como que no pasaron las cosas entonces un protocolo de atención a violencia de género sui generis a modo aplicado a determinadas personas sobre todo trabajadores para dejar plazas limpias eso no puede ser posible en ningún espacio académico la situación actual del quinto consejo universitario tiene mucho que ver en esto porque por ejemplo ahorita se están emitiendo unas normas de convivencia que sería lo primero que debería de haber en la universidad desde hace 19 años y hasta la fecha no lo hay no hay estatutos no hay nada porque se llega a dar esta situación porque la universidad la integra en tres sectores académicos administrativos y estudiantes se ponen de acuerdo los dos sectores trabajadores y hacen nugatoria la autonomía universitaria el estudiante sí estoy en esto estoy en esto perdón no estoy perdón pero si es necesario que hable yo entonces le pido nada más que concrete lo más pronto posible bueno me han callado en este momento pero era muy importante que yo les externara que en estos momentos la universidad no tiene y no va a tener estatutos ni protocolo ni nada gracias al estado de confort que tienen los trabajadores donde no hay asignación de responsabilidades y solo cobran y los estudiantes somos lo último que se le puede prestar atención Ana María ahorita podemos retomar una segunda ronda podemos respetar el espacio de tres minutos y pasar la palabra a la cuarta persona ahorita podemos regresar buenas tardes vengo del Politécnico Nacional mi nombre es Marta Tronco vengo de la unidad de género del Politécnico la cual tengo el honor de dirigir mi pregunta es muy concreta quisiera saber cuál es la vinculación va dirigida hacia la abogada general de la UNAM cómo se vincula el protocolo hacia otras instancias que entiendo como en el Politécnico tenemos que atienden situaciones de violencia de manera diferente la violencia comunitaria por ejemplo se atiende de alguna forma por una instancia diferente de la Secretaría General del mismo instituto tenemos varias figuras o cuál es el papel que tiene la defensoría de los derechos universitarios junto con todo este protocolo para conocer un poco la articulación y con el propósito de intercambiar opiniones y establecer estos vínculos y compartir experiencias en específico y la segunda es si aquí se tiene también el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés que se maneja desde función pública o al menos en la Administración Pública Federal también se implementa en muchas universidades el Politécnico no está exento pero solamente se tiene para la violencia de la parte laboral insistimos desde los modelos de instituciones educativas instituciones de educación superior universitarias que se debe dar un tratamiento diferenciado hacia las situaciones del alumnado aunque estén vinculadas con acoso y hostigamiento a veces de docencia o de funcionariado pero quisiera saber si existe esta experiencia para poder tenerla en cuenta para el Politécnico Muchas gracias Marta y ahora si pasamos a la quinta persona Con relación a los comentarios que surgieron en cuanto al interés de los hombres por acercarse a ver qué onda para diferenciar entre acoso y no y así creo que algo de lo que se suele hablar mucho es del consentimiento y pocas veces se hace una diferenciación entre el deseo y el consentimiento y se obvia que al haber consentimiento hay deseo de ambas partes y creo que es un detallito importante a considerar en el proceso de sensibilización con cualquiera de las tres áreas a sensibilizar ya sea docentes administrativos o estudiantes para que si bien el consentimiento está ahí muchas veces no se considera esta parte del deseo como les decía y que pues sea una reflexión que se incluya en esta idea y en este momento de construirnos y poder identificar cuándo ya es acoso y cuándo sigo siendo como atento y amable ¿no? entonces pues a lo mejor invitarles a esa parte y bueno yo soy Adolfo Perroni de la Politécnica de Santa Rosa Jauregui una universidad estatal bastante chiquita allá en Querétaro ojalá podamos llevar estas discusiones y foros más allá en la república y extender las reflexiones a otros espacios que bastante falta nos hacen y bueno yo allá estoy encargado de la parte de psicopedagogía entonces me toca hacer un montón de todo esto y pues toda la cuestión del protocolo me dieron a mí una cosa que era dos páginas que era el protocolo de la universidad que ahora estoy trabajando en engrosar entonces venir a esto me cayó como anillo al dedo muchísimas gracias muchas gracias habrá otras personas que quieran participar gracias buenas tardes soy Nidia Finol agradezco el foro me ha parecido de lo más enriquecedor y yo quisiera no es que no es solamente es una son varias de las participaciones que han abordado este tema quisiera preguntarles cómo armonizan el hecho concreto de que Belén para prohíbe expresamente la conciliación entre víctimas y victimarios específicamente los temas de violencia y violencia de género están prohibidos por esto cómo lo armonizan o sea es un tema me parece muy importante porque estamos incumpliendo legislación internacional nacional etcétera muchas gracias la última pregunta ya para las respuestas hola buenas tardes yo soy Perla Bobuchán Correa del área jurídica del Colegio de México como sabrán yo creo como ya se dieron cuenta en los medios hace poco tuvimos pues unos forma de expresión de nuestras alumnas específicamente en el Centro de Estudios Internacionales porque nosotros a la fecha pues no contamos con los con los protocolos ya formales de atención no tenemos un procedimiento de atención que no está formalizado pero estamos trabajando en el protocolo formal y bueno nos ha servido mucho esta plática mi duda específica va para Carla de filosofía cuando comentaba la parte de sensibilización nosotros bueno nuestro reglamento general de estudiantes la parte sancionadora le corresponde a las juntas de profesores entonces ellos están como un poco reacios a tomar esta parte de sancionar en estas conductas como comentaron varias personas nosotros nada más conocemos por ejemplo de plagios de fraudes académicos ahí somos especialistas pero ¿qué pasa en estos temas? ¿cómo nos allegamos de los elementos? ¿y cómo llegamos a una sanción? entonces es mi pregunta ¿cómo les ha funcionado a ustedes como las pláticas con los profesores para la parte de sensibilización? y si los cursos en estos temas los han hecho obligatorios porque es la duda y como muchas de las peticiones que nos hacen ahorita los alumnos no queremos que realmente para que funcione este tipo de protocolos que no se queden en letra muerta sino que sean obligatorios para todo el personal académico administrativo y para estudiantes gracias muchas gracias entonces pasamos a las respuestas primero con la doctora Mónica González Contró bueno pues muchísimas gracias por sus preguntas la primera en relación con el ejercicio participativo creo que bueno esto es algo que por supuesto hay la total disponibilidad y se está haciendo ya el tema de la violencia de género es un tema muy sensible para la comunidad ahora pues en los distintos contextos que hemos dado ha sido un tema recurrente y no solamente en la facultad de filosofía se hicieron ejercicios les puedo decir en muchísimas otras facultades particularmente también en nuestro sistema bachillerato que pues que tiene también un reflejo muy importante de violencia y particularmente de pareja entonces hay la total apertura de sumarnos para poder aportar un poco el marco jurídico del protocolo y con esto además voy a dar una respuesta también global el protocolo como yo les decía no crea una cosa nueva sino que ordena distintos procedimientos y algo que nosotros tenemos muy claro es que cualquier sanción que se imponga a partir de la aplicación del protocolo va a tener que ser defendida en tribunales porque si es una sanción de tipo laboral nos va a demandar laboralmente la persona que se le rescindió en la mayoría de los casos si es un asunto de disciplina universitaria probablemente promueva un amparo la alumna o el alumno sobre todo que fue sancionado y por eso tenemos que hacer un procedimiento muy estricto que cumpla con nuestros contratos colectivos que respete la legislación universitaria y la legislación nacional para poder sostenerlo en tribunales afortunadamente hemos tenido buenas digamos buenas respuestas de tribunales que han confirmado la actuación de la universidad por ejemplo la imposición de medidas urgentes que aquí yo aprovecho también para decir algo las medidas urgentes las pueden imponer las y los titulares sin necesidad de que se los pida a nadie es una atribución porque son ellos quienes pueden abrir el procedimiento administrativo y un director puede imponer las medidas urgentes de protección cuando percibe que alguna alumna está en situación de víctima y tiene temor en su vida entonces no es necesario seguir este procedimiento que puede ser burocrático sino se puede imponer directamente por la autoridad solicitar ante ella luego el tema del asunto académico y aquí aprovecho también para aclarar la universidad tiene pues como característica el tema de la autonomía que implica la autogestión la una normatividad propia que le da ciertas características entonces es muy diferenciado por ejemplo las atribuciones que tiene la defensoría de los derechos universitarios que conoce exclusivamente derechos universitarios lo que entendemos como asuntos académicos de calificaciones en fin no todo lo que que tiene que ver con lo propiamente académico y cuando se trata de casos de violencia de género puede conocen las oficinas jurídicas en auxilio de las y los titulares de las entidades y dependencias que son quienes finalmente sancionan tratándose pues ya sea un trabajador trabajadora o del alumnado entonces es importante hacer esta distinción trabajamos muy de la mano porque a veces pues digamos hay violación a los derechos universitarios y también hay violencia de género o a veces las personas acuden a una u otra instancia y se les confundiendo un poco las atribuciones y se les orienta para que vayan a la instancia respectiva pero trabajamos de manera muy cercana con el actual defensor de los derechos universitarios luego otra cosa que decían bueno el límite entre justicia alternativa y formal creo que no digamos no son excluyentes hay que entender que todos los procedimientos pueden llevarse de manera paralela es decir un procedimiento que es un procedimiento de carácter penal no es excluyente que se siga al mismo tiempo una vía de justicia universitaria o una vía laboral porque pues puede caer en ambos supuestos normalmente las instancias penales son muchísimo más más complicadas y respecto del compañero que nos preguntaba pues nosotros tenemos 75 mil alumnas y alumnos menores de edad entonces sabemos muy bien lo que es este que es especialmente delicado porque aquí siempre es necesario llamar al padre a la madre a una persona de confianza y este todo tiene que estar mediado por ellas y ellos no los las y los adolescentes no pueden por ejemplo decidir por sí mismas este acudir a poner una denuncia penal en caso de que se configure algún delito y entendemos esta esta complicación sin embargo el protocolo lo que hace justamente pues es encauzar y dar unas orientaciones muy claras en este sentido en relación bueno la defensoría a otras instancias al interior de la universidad hemos intentado articularnos pero justamente pues estos espacios para nosotros son muy ricos y quisiéramos articularnos con otras instancias fuera de la universidad participamos también en otros espacios por ejemplo en la RENIES en la red de instituciones de educación superior en donde compartimos también estas experiencias y el comité ética y conflicto de interés nosotros no tenemos un un comité de sanaturales aquí porque todo el tema de conflicto de interés y responsabilidades administrativas lo conoce nuestra contraloría interna que depende del patronato universitario no los quiero aburrir porque la verdad es que la organización universitaria es muy muy compleja pero ese tipo de temas los conocen y si estamos trabajando en un reglamento de integridad académica y de comités de ética que pueda conocer también de otro tipo de problemáticas pero en todo caso pues sería distinto corresponde a tribunal universitario por ejemplo conocer una falta de integridad académica en estos momentos por parte de una persona alumna entonces pues tenemos estas distintas situaciones nada más decir cuando la persona agresora la persona denunciada como agresora pertenece ya sea al personal académico o al personal administrativo tenemos necesariamente que iniciar un procedimiento de investigación administrativa porque eso es lo que nos marca nuestros contratos colectivos de trabajo en este caso le corresponde al agua el titular llevar digamos este procedimiento y decidir después de este procedimiento cuál va a ser la sanción que son tres tipos de sanción amonestación suspensión o rescisión pero es de carácter laboral y cuando se trata del alumnado tenemos un procedimiento disciplinario que pasa primero por una decisión de la titular o el titular el director directora de la facultad o del instituto que decide remitir al alumna o alumno al tribunal universitario y el tribunal universitario celebra audiencias hace citaciones es un tribunal digamos en todo el sentido de la palabra porque respeta las garantías del debido proceso y en su caso sanciona también puede sancionar a las alumnas igual con amonestación suspensión o expulsión de la universidad hay un recurso ante la comisión de honor del tribunal universitario y desde luego pues tienen las vías jurisdiccionales abiertas pero pero bueno eso es característico de nuestra universidad y ya nada más para terminar lo de la conciliación lo que se hace por lo menos en el caso de la universidad me estoy digamos apropiando una respuesta que correspondería a Fernanda pero no hacemos ni mediación que es lo que está prohibido ni conciliación lo que se hace son mecanismos de justicia restaurativa que bueno fue lo que explicó Fernanda que tienen una parte básicamente y se los puedo decir de la asimetría de poder de que la persona en situación de víctima no tiene una relación o sea la mediación implica simetría de poder y por eso está prohibida y estos procedimientos de justicia restaurativa lo que tienden es a restaurar a la víctima en su integridad en su dignidad y son procedimientos muy especializados que no tienen nada que ver con la mediación nosotros podemos utilizar a veces la mediación en otro tipo de conflictos que sea por ejemplo entre pares entre alumnas y alumnos entonces no estamos incumpliendo y finalmente el tema del consentimiento me gustó mucho lo que dijo el compañero respecto del deseo es algo que creo que es una tarea urgente trabajar en ese tema sí en que los hombres aprendan a respetar el consentimiento y el deseo de las mujeres pero también de las mujeres a identificar nuestro propio deseo y expresarlo con claridad porque nuestra cultura no está permitido a las mujeres expresar con claridad el deseo y entonces eso genera una serie de comunicaciones distorsionadas que vuelven o que promueven o son un campo propicio para la violencia de género entonces creo que tendríamos que ir caminando en ese sentido y me parece pues que es una excelente reflexión muchas gracias no sé si quiera comentar algo la maestra Yolanda Pineda mira respecto a la invitación pues creo que nos invitaron por el reconocimiento que tienen a nuestro trabajo a nuestra labor que ha sido continua desde el 2013 empezamos con campañas desde el 2011 sin embargo desde el 2013 estamos en este protocolo que como indiqué no tiene ninguna sanción nosotras no tenemos ninguna atribución para poder sancionar absolutamente a nadie en ese sentido las anomalías de las que refiere Ana María Ponce están en otro lado y creo que allí tenemos que dejar que resuelvan las instancias jurídicas correspondientes que digan si de verdad ese protocolo que se siguió para despido de trabajadores fue una cuestión a modo quiero en este sentido quiero agradecer el reconocimiento también a este trabajo que hemos hecho durante tanto tiempo que lo hemos lo hemos difundido en varias mesas pero que nos parece fundamental esto nosotras no podemos sancionar absolutamente a nadie por eso hacemos este espacio de resolución de conflictos que no tiene que ver tampoco con conciliación entre víctimas se lleva a cabo nunca careamos a las personas y el compromiso de parar la violencia el compromiso que hace el agresor lo hace ante la institución no ante la la víctima en ese sentido pensamos que tampoco estamos violentando ninguna normatividad muchas gracias de la WAMS Uchimilco no sé si quieran participar con alguna intervención yo quisiera responder al compañero de logos en dos sentidos uno aparte de lo que te puede decir Anel que es especialista en protocolos lo que lo que se recomienda normalmente es que ustedes creen su propio manual porque es para escuela armonizando con perspectiva de género desde las convenciones internacionales y los tratados y que es un trabajo que se puede hacer de manera específica por institución pero yo creo que es algo que podríamos ir haciendo también pues en esta ahora sí que en este inicio de red que espero que podamos seguir continuando el trabajo el reclamo legítimo de que te hubiera encantado terminar de escuchar al compañero yo solamente acudo a un principio universitario que es la rigurosidad es decir yo te invito a que conozcas el trabajo del compañero o que conozcas el trabajo del laboratorio nacional diversidades que trabajamos precisamente en todos estos temas que él mencionó pero no venimos a hacer un informe de lo que nosotros hacemos venimos a hablar específicamente de algo que cada una de las instituciones ha trabajado en ese sentido por eso me permití incluso quiero aclararlo porque es un asunto subjetivo en contra de todas las personas que están sentadas alrededor de mía y misma Anel que es una persona sumamente institucional de detener o de pedirle que llegar hasta ahí porque venimos a hablar de todo lo que tiene que ver con el protocolo entonces nada más era ese tema como podemos ver y lo hemos visto en otras instituciones hay conflictos al interior de las instituciones ya lo comentó la doctora Yolanda lo hemos podido ver ahora como mismo lo explicó nuestro compañero de la Escuela Nacional de Antropología e Historia pero y además el conflicto en sí es un elemento que aparece en todos los espacios no crean que estas dos instancias que nos han compartido la dificultad de tocar estos temas son los únicos no tienen el monopolio pero el punto es ese la vastedad de los temas que tratamos es tan infinita que si aquí venimos a hablar de todas las problemáticas que implican en otros espacios que se abre otros temas entonces nunca terminaríamos por eso me permití apegar a mi a mi percepción subjetiva de la rigurosidad de este espacio limitar su participación pido una disculpa si se tomó como una falta de respeto personalmente me parece que es sobre todo pedir respeto no solamente a los temas que se eligieron sino a las personas que vinieron aquí por ello muchas gracias cedemos el uso de la palabra Mario Guzmán y gracias Yadir mencionaste que son menores de edad es secundaria y preparatoria yo creo que es importante que tomes en cuenta la convención sobre los derechos del niño hay un principio de interés superior del menor entonces es importante que se tome en consideración el protocolo que en todo caso se puede elaborar porque tiene un tema mucho más importante porque se atentaría contra un principio de interés superior de un menor quien no tiene la capacidad para poder decidir en la escuela entonces si van a tener que trabajar mucho sobre eso es una cuestión de derechos humanos es importante que trabajen para elaborar el protocolo en esa escuela yo escuché también a Nidia Finol Nidia Finol menciona que como estamos armonizando el hecho concreto de realizar la no denuncia porque pues lo está prohibiendo la convención la parte de la mediación porque pues el convenio Belén topara pues no lo está permitiendo lo que se busca con los protocolos y lo mencionó muy bien Carla hace un momento de la facultad de filosofía y letras modificar los patrones socioculturales de la conducta de hombres y mujeres en las instituciones educativas en este caso las universidades tenemos el trabajo de modificar los patrones socioculturales porque lo que está sucediendo y lo decía el compañero hace rato que mencionó el tema del consentimiento se está tomando diferente en el caso que presenté la persona presentó su solicitud de amistad en Facebook y él se amparó en el hecho de que pues la persona me contestó y me dijo pues sí quiero ser tu amigo entonces esos temas son muy importantes se están sucediendo no solamente en las universidades dentro de las universidades va a decir las cuatro paredes está sucediendo en el exterior también es decir que las personas están utilizando el exterior de las universidades para continuar vigilando acechando persiguiendo estar insistiendo en eso ahora también hay algo bien importante no debemos tampoco perder de vista que Marta Lamas sabe perfectamente y lo comenta en su libro que acabo de adquirir hace unos días acoso denuncia legítima y victimización ella sabe que el tejido social está desgarrado si sabe que está desgarrado de hecho que hacemos que hacemos hombres mujeres principalmente mujeres que hacen con la violencia Jimena Gauché quería hacer un comentario si bueno no me hicieron la pregunta pero atendiendo que es un foros no está la persona pero bueno lo haré en ausencia luego le cuentan ustedes no comentar que en materia de menores de 18 años niños, niñas y adolescentes para usar el lenguaje internacional hay que tener una serie de matices pero yo partiría por una comprensión clara y aquí bueno está Mónica que más experta en nuestro continente ellos son sujetos de derechos y eso supone reconocer no solo el interés superior sino otros principios esenciales en el abordaje de cualquier asunto en que tenga interés un niño, niño y adolescente y esto sin duda es una materia me refiero a la participación que no está concebida en los estándares internacionales simplemente como escuchar sino como un proceso y por otro lado el Comité de Derechos del Niño pone como ejemplo los procesos escolares como ejemplos de participación colectiva es decir mirada no solo del derecho del niño en una situación que le afecte directamente en segundo lugar la no discriminación tanto por sus circunstancias como por aquellas que tengan que ver con sus padres o adultos responsables así como la supervivencia el desarrollo es decir hay una serie de principios que son relevantes que por supuesto complejizan en el caso que la denuncia esté involucrada una persona menor de 18 años pero solo quería relevar eso porque estoy muy convencida y me hago cargo de eso que nosotros nosotros digo bueno podría hablar por mí porque no tengo derecho a hablar por nadie más somos antropocéntricos androcéntricos y adultocéntricos y esa combinación macabra de esas tres A conspira para que muchas veces veamos cuestiones que tienen que ver con los niños niñas y adolescentes desde la mirada del adulto pensando como que si ellos fuesen un adulto incompleto y voy a poner solo una cuestión la percepción del tiempo en los niños niñas y adolescentes es muy distinta a la percepción del tiempo en nosotros entonces me parece que cuando incorporamos esa perspectiva yo creo que la UNAM la ha trabajado muy bien repito justamente además porque tienen aquí a una gran experta es indispensable hacer esa mirada primero antes de entrar a la normativa como ya lo dije el derecho muchas veces molesta el derecho entraba a estos procesos aquí hay que tener una comprensión mucho más holística e interdisciplinaria de lo que supone esa etapa de la vida que es la niñez que no es una etapa del adulto que se está formando es la etapa de la niñez o de la adolescencia y segundo y con esto termino entender también que respecto de los niños niñas y adolescentes tampoco podemos caer en esas categorizaciones que son propias del derecho y de la arbitrariedad que este trae mayores de 14 tanto menores de 14 entre 16 y 18 entre 12 y 13 no cada niño es una individualidad por supuesto que a veces esas categorizaciones son necesarias pero también pensar en eso en que cada uno tiene procesos de desarrollo de autonomía progresiva en función de su vida de madurez que son distintos muchas gracias voy a ceder el uso de la palabra a María Fernanda justo yo creo que puede reforzar igual la pregunta sobre procedimientos alternativos y la diferencia de estos con la mediación gracias si solamente si hacer hincapié efectivamente no estamos incumpliendo estamos utilizando un mecanismo diferente a la conciliación la conciliación está en en aquella ocasión que se prohibió es porque efectivamente ponían a las personas y decían ustedes arréglense ustedes con sus herramientas arréglense y obviamente una persona víctima de violencia no tiene esas herramientas para estar frente a su agresor para generar una negociación y generar un acuerdo que realmente atienda a sus necesidades ahora incluso en revisión de estos instrumentos internacionales hay recomendaciones de que se utilice lo que aplicamos aquí en la universidad que es la justicia restaurativa la justicia restaurativa atiende principalmente a la víctima y no la deja sola hasta que no considere que está lista para tener un encuentro con esa persona que también está lista para tener ese encuentro desde un punto diferente no de no de generar una negación sino de generar un encuentro y una construcción para resolver eso que ya pasó bueno igual y aprovecho nada más para terminar y cerrar esta idea en la universidad la justicia restaurativa en casos de violencia de género no se aplican para todos los casos de violencia de género hay excepciones y por ejemplo en los casos de violencia sexual no se pueden contra personas en situación de minoría de edad tampoco cuando constituyen un delito perseguible de oficio tampoco y decirles también que existe una gama muy grande que las personas especialistas en la UNAD atienden caso por caso ven particularidades caso por caso si la persona se encuentra si está en este proceso de fase empoderada y también que no se les enfrenta o sea todas las prácticas que se realizan no necesariamente van a tener que enfrentar a la persona agresora y a la persona que esté víctima no sé si alguien del panel de la segunda mesa quiera participar le cedo la palabra a Carla yo quería responder en torno a lo de los cursos de sensibilización que estamos construyendo la facultad no podemos hacerlos obligatorios porque nos lo impide el estatuto pero estamos construyendo unas políticas internas es que yo creo que tiene que ver con las políticas internas de cada dependencia de identidad porque si seguimos si seguimos las normas hay muchas cosas que no podríamos hacer pero creo que si vamos gestionando ciertas políticas que sean decididas desde las entidades podríamos ir transformando ciertas ciertas pues sí ciertas prácticas entonces estamos estos cursos no son obligatorios pero desde las coordinaciones están están llamando o están promoviendo a que sus profesores vayan a capacitarse o sea no puede ser un curso obligado para ellos porque ellos pueden inconformarse pero sí podemos desde las coordinaciones como ir sensibilizando para que se acerquen a esos cursos porque si no toman ese curso sí a lo mejor puede haber algún tipo de consecuencia ese todavía no lo tenemos claro porque no podemos no podemos saltarnos la normatividad pero pero sí creo que justo en la aplicación del protocolo por eso es importante hablar sobre toda la parte preventiva cómo aplicar el protocolo desde la prevención que esa es la que esa es la parte que creo que hay que empezar a meterlo un poquito más pero es fundamental los docentes lo agradecen muchísimo sobre todo porque se van acercando a estos temas entonces sí ir construyendo mecanismos internos en las entidades es fundamental y que después sean sean replicadas en otras entidades como está pasando también es importante observarla también desde el lado institucional ver qué es lo que están haciendo esas entidades y esas facultades de manera autónoma y cómo poderlo convertir en institucional creo que también son ejercicios importantes desde este lado Yo quisiera compartir que para el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro hemos generado también un dispositivo de acompañamiento centrando la razón de ser de la universidad que tiene que ver con formar a quienes formamos y estamos en convivencia como parte de la comunidad académica y que la expectativa es que este mecanismo del protocolo pueda ser un referente para transformar las pautas culturales con las que nos vamos moviendo y entonces está el dispositivo del grupo de trabajo con hombres y este grupo de trabajo con hombres es un grupo de crecimiento personal a cargo de un compañero que tiene incorporado todo el referente de la perspectiva de género y el trabajo con masculinidades para trabajar el tema de las prácticas de violencia de los varones y hemos hecho un recorrido un poco para pensar que las disposiciones también que marca la ley general de víctimas tiene un referente para pensar también el derecho de las víctimas de acceder a mecanismos alternativos de justicia y parte de esos mecanismos alternativos de justicia nos permite hacer una valoración entre el nivel de riesgo que vive la persona y el tipo de violencia en el que puede estar refiriendo para dar pauta a si tiene o no los recursos para generar otras formas de solucionar también el conflicto algo que hemos platicado a fondo es de pronto no pensar solo a las bueno no pensar a las mujeres como el caso de los menores de edad como personas que necesariamente necesitan ese tutelaje sino que tenemos académicas con formación de posgrado con suficiente posibilidad de reconocer actos que las transgreden y que de pronto lo que ubican es que están en una posición donde pueden denunciar algo donde pueden dar cuenta de algún acto de violencia de género no porque ellas no lo puedan tramitar y resolver sino porque quieren dejar el antecedente para que otras no estén pasando por ahí pensando en que va a haber otras estudiantes con otros niveles de vulnerabilidad incluso que no les va a permitir pues dar cuenta de estos procesos y entonces asumen de manera puntual de yo no quiero que lo corran o sea como un listado de qué es lo que yo no quiero pero si quiero que lo manden a un curso de género y si quiero que pida una disculpa pública y si como un listado de elementos que permiten incluso pensarlas con otro tipo de recursos y que tiene que ver con esta valoración de las prácticas que se están dando cuenta que las vulneran y entonces estamos tratando de ser cuidadosas llevamos apenas 14 quejas que se han recibido de agosto a la fecha y que nos permiten un poco dimensionar que de esas apenas una es la que va a caminar por una forma alternativa de llegar a un punto de acuerdo y lo que estamos tratando de ubicar es que no sea como tal un encuentro entre las partes sino una firma de compromisos diferenciado que pueda tomar tanto las personas que fueron a poner la queja como quien asume que efectivamente tuvo prácticas que no tenían la intención de generar el efecto que generaron entonces de ninguna forma las que se han denunciado que tienen que ver con una situación de acoso acoso sexual o situaciones que las transgreden más allá se piensa en un proceso que llega a un proceso de compromisos entre las partes Terminamos con la intervención de Raúl Sí pues bueno primeramente no era un informe era dar el panorama general de cómo está la situación del protocolo dentro de la escuela ciertamente el caso se relaciona pero en la Escuela Nacional de Antropología Historia hay un protocolo que está detenido y hay otro protocolo que se está integrando lo interesante del segundo protocolo quizás es algo un poco de la mesa y tenga que ver con el caso del centro de investigación como tal tiene que ver en la manera en que se está articulando dentro de este protocolo que están elaborando en borrador la asamblea estudiantil están proponiendo precisamente que sea obligatorio que tomen cursos o una materia y eso obviamente es ilegal obviamente no se puede realizar eso y más bien el objetivo era un poco presentar cómo opera una institución en relación a cuando no tienen un protocolo dado qué es lo que se está haciendo no todas las instituciones tienen un protocolo y eso es algo que hay que poner sobre la mesa ahora tenía tres propuestas la segunda propuesta es que quizás sería pertinente organizar otros eventos que hablen de situaciones de acoso más allá del ámbito jurídico o sea qué pasa después en la ENA al menos ha habido casos de que una persona fue acosada un maestro la protegió y ese maestro también se vio acosado qué pasa ahí ahora en la mayoría de casos de acoso en la escuela se dan fuera de la escuela ese también es otro punto a considerar y bueno también la otra serie de vulnerabilidades que tiene tanto mujeres como hombres que están al lado de esta situación del acoso que tienen que ver con el acoso institucional también cuáles son los límites que se están manejando de este acoso si pertenece o no a un protocolo o si pertenece a otro rubro yo creo que hay una serie de líneas que es importante investigar y hacer eventos de corte académico y un poco el objetivo era presentar esto en el caso de nosotros bueno pues estamos ya en términos jurídicos precisamente viendo dónde quedamos pero no queremos dejar de trabajar más bien ese era el caso de la propuesta aquí porque hay áreas que siguen esto está el área de psicología defensoría los colectivos profesores y para nosotros es importante entablar un diálogo para ver dónde está este protocolo y poder ver cómo se pueden sumar elementos independientemente de las posturas que tengan los distintos actores entonces un poco el ejercicio era este y también convocar a hacer otra actividad de corte académico diferente al de ahorita que creo que también es muy muy pertinente tocar estas situaciones y por mi parte sería todo y muchas gracias sin duda necesitamos un trabajo multidisciplinario y transversal para lograr llegar a todos los ámbitos muchas gracias por su participación creo que quedaron algunas dudas pero ya van a ser las tres no sé qué opine Lucía sobre esto si pueden tal vez acercarse nos puedan dar su correo o podemos desahogarlas así no sé si quieras dar más tiempo para resolverlas de nuestras ponentes que han esperado tienen que salir corriendo entonces lo que yo propondría era y creo que eso me hace pensar que el próximo el próximo el próximo el próximo foro tendría que estar conformado más por talleres en donde pudiéramos trabajar en mesas por temas específicos cuando se pueda mi coordinadora de de yo pensé que me estabas diciendo que ya estaba empezando a inventar cosas pero bueno la idea es que sí creo que valía la pena ya tenemos la base de datos de todas y todos ustedes me gustaría que quienes no estén en la lista porque no forman parte de alguna institución se acerquen nos dejen sus datos y sí creo que esto se tiene que trabajar en cortito en talleres al mismo tiempo que el foro obviamente no va a ser mañana ni en diciembre pero vamos a seguir trabajando en esto y que podamos quienes no tienen protocolo basarse como la apuesta en este caso en la experiencia de quienes ya lo tienen y además ver cuáles cosas son perfectibles así que yo preferiría que ahorita quienes tengan tiempo pues se acerquen platiquen con quienes se van a quedar agradecer muchísimo tanto específicamente a la presencia de Mónica González Contrón aquí como pudimos ver era fundamental y te agradecemos mucho tu generosidad y tu tiempo porque yo sé que ahorita tienes que seguir corriendo por un diplomado y también no voy a especificar a cada una de nuestras invitadas pero también desde Chile nos vinieron a visitar Jimena Gauche y Cecilia que están aquí con nosotros no puedo nombrar los nombres de todos porque no me lo sé pero específicamente yo quisiera retener una cosa sobre lo que dijo Cecilia que creo que todas y todos estamos de acuerdo el peligro que significa convertir a los protocolos en un fetiche ella está escribiendo un artículo sobre eso es no poner atención en el trabajo de fondo que es la reeducación y en ese sentido a mí me gustaría que el próximo foro con los próximos talleres hablemos qué hacemos para que no creamos que los protocolos son la única solución ante todo es una herramienta administrativa no penal no civil y no tiene dientes lo preguntaba hace ratito nuestro compañero es decir no es vinculante porque los protocolos no son vinculantes son herramientas de aplicación para poder llevar este tipo de temas muchísimas gracias y entonces pues a mezclarse no hay para eso no hay límite de tiempo muchas gracias a todos gracias 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 gracias